Bienvenidos a Modern State of Mind, bienvenidos a Ojeda Talks número 153. Estamos aquí como siempre en directo en twitch.tv barra Modest of Mind y hoy son las 9 y media de la noche 10 de septiembre ya y se acabó me jubilé we are the champions por fin gané un rcq de la tanda y ya no jugaré más victoriosos nos hallamos borros energy ha sido la herramienta elegida este pasado fin de semana en bilbao y os contaré toda la experiencia del fin de semana a lo largo de este podcast que no va a ser excesivamente largo no voy a meter absolutamente ningún otro tema creo que tengo suficientes anécdotas e historias que contar de este fin de semana como para poder hacer algo medianamente redondo sin entrar en otros temas simplemente os digo sobre todo para lo que os interesa la baraja y demás historias relacionadas con el estado de la mente moderno que saldrá en patreon una guía completa de banquilleo haciendo el approach para los yo que sé entre 8 y 12 depende como tenga de ganas matchups más habituales del formato actualmente una guía de una comprehensive guide que hace como entiendo los matchups y demás desde la perspectiva del deck y también evidentemente que hay que quitar y que hay que meter que eso a todo el mundo le interesa y sobre todo qué es lo que me ha llevado en general al éxito véase qué es lo que me hace que salvo el bueno de ver kovitz en santander en el primero de los torneos de la tanda todavía no haya perdido un mirror de energy cuál es la clave del mirror de energy bueno pues la tendréis el jueves en el patreon de eso hoy no voy a hablar pues hemos ganado victoriosos nos hallamos bilbao is the place to be segunda vez que ganó ahí en esa tienda y distrito 0 centro y fin de semana bastante compacto bastante bastante densito de magic que esta vez como ya ha adelantado la anterior la anterior edición no me acuerdo si lo dije en el anterior podcast pero bueno me acompañaron en lugar del habitual maniac o de vez en cuando mi señora me acompañaron teff y me acompañó un mario en esta ocasión al al gordito bilba y no como me dicen por ahí y fue todo un viaje fue todo todo un viaje esta ocasión como ya sabéis los rcqs ya no hay ya no se pueden hacer cuatro por tienda solamente se pueden hacer tres por lo tanto nos ahorramos tener que ir el viernes en mi cabeza estaba que ir el viernes no estaba tampoco tan mal porque te permite lo que te digo estar allí más de chill no tener que madrugar ahí fuerte el sábado tener la ocasión de comerte un chuletón o lo que sea pero como queríamos hacer más el plan low cost el plan compacto y tal ya que como podéis imaginar las semanas de rcq semanas y semana también todos los fines de semana pues acaba siendo un gasto un estipendio interesante sobre todo teniendo en cuenta eso que él no es jugar un rcq al lado de tu casa sino que tienes que ir fuera a dormir comer todo el rato fuera también el gasto de los propios torneos lo que ya nos gastamos en cartitas que no es poco así que decidimos hacer un viaje de sábado más domingo saliendo prontito el sábado por la mañana y aún así pues intentando tener alguna que otra reserva para las comidas e intentar pues eso dentro de lo que cabe disfrutar un poco ahí de del tema de bilbao aunque en esta ocasión pues ya os adelanto que no se pudo disfrutar tampoco demasiado sin entrar tampoco ya en mucha historia salimos por la mañana pronto pues allá a las seis y media una cosa por el estilo estaba yo ya preparando las cosas para salir de casa y me disponía evidentemente preparar la baraja justo antes de salir del torneo para este fin de semana yo lo tenía bastante claro y de hecho creo que a día de hoy salvo que queráis jugar el dracis o energy igual cabe la posibilidad de que jugar azul negro ranas o y sky energy pueda ser una opción no hablo de la y sky energy de los mockingbirds sino de la y sky energy control pero no veo motivos para jugar otras barajas básicamente no veo motivos si eres muy bueno jugando ruby storm si tienes si tienes algún de fetiche tipo pues es muy bueno jugando amulet es muy bueno jugando el de que sea modern sigue siendo lo mismo de siempre recompensa a los maestros recompensa a los expertos pilotos expertos en determinadas estrategias sobre todo porque saben maximizar y saben explotar de cojones el rendimiento de sus decks pero para todos aquellos que andamos hay un poco que no somos expertos en ninguna baraja en particular y sobre todo para todos aquellos que andamos saltando de mazo en función un poco a lo que nos va según nos del aire no creo que repito los wings labyrinth deck más boards barra mardu energy son las únicas barajas honestamente que recomendaría jugar si lo que queréis es ganar el torneo lo que queréis es clasificar os para praga que bueno que igual no es el principal objetivo de muchos de vosotros puede ser y simplemente busquéis pasar un buen rato en ese caso pues como siempre he dicho jugar lo que lo que buenamente os apetezca así que estaba yo dándole y voltillas a la cabeza y tal y tenía dentro de lo que cabe bastante claro que por lo menos el primer try por facilidad el madrugón y también la disponibilidad de tiempo de poder montarme la baraja per se iba a ser con la energy pero tenía ahí en mente un par de versiones de del draft is la rg el draft y bridge me sigue pareciendo una una baraja interesante y después vi creo que se llama iván espinosa ganó un rcq 10k o algo así un torneo muy grande que se hizo en eeuu y me la jugó tron y me moló bastante pero ya os voy adelantando que no pude jugar la baraja me fui a montarla en concreto estas mismas 75 me fui a montarlas al coche ya que llegamos con un poquito de margen pero me di cuenta de un pequeño detalle en el transcurso de entre moderno y zons 2 moderno y zons 3 veas ese lapso de 6 9 12 meses en los cuales pues yo me dediqué a vender gran parte del pool de cartas en vistas de que moderno y zons 3 iba a hacer que rotara el formato pero no os preocupéis que moderno y zons 3 es una es una edición que es malísima y que no vale para nada y que no que no o sea no va a cambiar para nada el modder son cartas todas de commander y no hay ninguna carta buena nada no os preocupéis moderno y zons 3 igual que sucedió con el 2 o con el 1 no tuvieron apenas impacto en el formato así que nada los que repito los que estuvieran por aquí pues ya se enterarían en su momento y los que no pues en fin vieron cómo se les caducó media nevera en un momento pues en ese pequeño lapso de tiempo pues me dediqué a vender cartas del banquillo de latrón los singletons estos que valían una pasta o que valían en plan algo de dinero rollo que si el city escape leveler que si el la walking ballista yo que sé que si es nine in bridge que no es que tampoco valía mucho yo tenía por ejemplo uno de stronghold de estos og all border y yo que sé valía 30 pavos o una cosa por el estilo cuando lo ha vendido total que me voy a montar una mono green tron y pues veo que no tengo las cartas veo que no tengo el que el banquillo del carne que no lo tengo ya tiene huevos que tengo mis cuatro cálices de juez preciosos y la madre que lo parió que los lleva de base la lista que estoy intentando cargar y que los que estéis aquí en directo habréis visto que no está cargando en desconozco el motivo pero bueno pero básicamente es una la lista iván espinosa no tiene nada que ver con el de box a ver y os puedo enseñar la lista en físico ya que por lo que estoy viendo no me está queriendo cargar la lista en el melee pero bueno por ahí veis lleva cuatro cálices vale lleva seis talismanes en total todos producen verde lleva tres zot no sir los cuatro carnes de creator 3 de one ring y uno de banquillo 4 sawing microspawn 4 listadas 4 the power of destiny 4 consil ex command un par de world breaker y luego las tierras son las 12 del tron 4 unis la vez 4 el dracy temple que ya nos pone hay dos bosques nos metemos en 22 lands con las 8 obligatorias un par de básicas en el banquillo por si alguien lo quiere saber lleva a 4 stone brain un par de haywire might el ring que falta snaring bridge engine and explosives un city skip leveler walking ballista tormo script tiene esfera un disrupter flood y un leak metal coating como podéis ver también los los que lo estéis viendo aquí en directo el señor pues la baraja la tiene bonita no tiene los cuatro cálices de invención toda la toda la baraja foil literalmente los cuatro de one ring versión póster de estos horribles que nadie quería y que ahora ya valen 400 o 500 euros cada ring póster vale me arrepiento mucho de haber utilizado en mi criterio de gusto personal a la hora de elegir los rings porque no la verdad es que cuando me compraron los rings surge los surge foil los de póster valían un poquito más no valían prácticamente nada más pero en vez de utilizar mi criterio de finanzas pues utilice mi criterio de joder pues es que a mí personalmente estos me parecen feos y cometí un error bastante grave ya que el precio de si bien el de los surge ha duplicado el de el de los anillos estos pues se ha triplicado o más y valen un verdadero dineral pero bueno esa es la lista de tron que yo quería haber jugado con esto me hubiese jugado uno de los rdqs o dos muy tranquilamente sin miedo al éxito pero la realidad es que al final acabé jugando boros energy la lista de main deck cambió ligeramente a lo largo de los días pero os voy contando un poco mi parecer en general y sobre todo todo el tema de detalles de la lista el banquillo el banquillo y todo esto el cómo enfrentar los match ups os cuento las peculiaridades en lo que es la parte de patrón que lo tendréis disponible después lo que son las anécdotas de las partidas y el cómo transcurrieron pues esto sí que os lo cuento aquí en fin nos vamos para allá recojo a estos a las 7 y 5 de la mañana una cosa por el estilo y marchamos porque tenemos que hacer una ligera parada en palencia ligera parada para pillarme básicamente un par de cartas que me faltaban para montarme una varias versiones del draffi que le cogía a héctor y a mayores me faltaban ojo cuidado no os asustéis cuando os digo que después de revisar todo mi pool me di cuenta de que las dos celestial purge foil og que tenía las vendí las vendí en un arcanist de hecho creo que sergio villa me compró una de ellas no tenía celestial purge y quería llevar dos en el banquillo de laboros así que como ya era un momento muy tardío y no era no no era momento de pedir nada por aquí pues aprovechando que iba a pasar por la puerta de la casa de héctor para recoger las cartas le dije oye héctor tienes un par de celestial purge pues nada agrégamelas el pack de tendáculos y nos vamos para allá así que nada nos fuimos camino de bilbao y como teníamos dentro de lo que cabe o sea íbamos a una hora temprana y el torneo sobre todo empezaba a las 11 de la mañana cosa muy interesante lo de que comiencen los rcq estos a las 11 de la mañana para la gente que va de fuera es un plus porque te permite viajar en el día pero luego a nivel logístico como que se te descuadran un poco con la comida porque en concreto el primero de los rcq es que era de de seis rondas comenzando a las 11 de la mañana pues que al final estás estás un poco jodido o sea la verdad que lo de lo de que los rcq empiecen a las 11 de la mañana es un poco tiene parte buena parte mala a mí personalmente yendo desde valladolid pues me permite viajar en el día porque si fueran a las 9 de la mañana a las 9 y media de la mañana o algo así evidentemente ya era demasiado calentada desarrollos a las 5 de la mañana para es un palizón y luego también tienen el tema de que si tú empiezas un rcq después del suizo del primero el segundo rcq se te va también un poco tarde aunque diré después como como podéis ver que no acabó especialmente tarde el rcq de la tarde bueno pues nada total que comemos medianamente bien de tiempo pues no fuimos por los peajes ya fuimos por el camino que no lleva peajes esto incluye que nos metemos por unas carreteras un tanto sabrosas un tanto tipo sanabria y pues uno de los asistentes a la expedición se empezó a marear tef con el zigzajeo ahí con haciendo eses pues empezó a marear un poquito total que yo a falta de 40 minutos o algo así para para llegar a bilbao me empecé a hacer caca gente o sea era ya me empecé a hacer bastante caca o sea mi tránsito intestinal ya iba diciendo oye a esta hora deberías de estar ya desalojando qué cojones estás haciendo que encima me estás meneando aquí haciendo eses y claro llegó un momento del viaje en el que ahí pues tef se empezaba a encontrar mal entonces había que bajar la ventanilla empezó a dar el aire fresco y claro qué pasó pues que el aire frío que entraba de la ventanilla no era precisamente lo que necesitaba en mi tracto intestinal para contener al bicho dentro no sea todo mal gente todo mal era una situación un poco incómoda en la cual pues eso nos quedaban 30 minutos y no había manera de llegar bueno pues llegando ya a bilbao yo voy con gps a todos los lados vale pero en concreto cuando voy a otro cuando en plan cuando voy a un sitio relativamente cerca o tal pues pongo el apple maps pero cuando voy por carretera y todo eso pongo el guace el guace es un gps es el gps de los que quieren llegar pronto vease es un gps que con tal de ahorrarte dos minutos te mete por la mitad de una carretera llena de cabras con piedras con árboles por el camino un plan 12 mil millones de eses da igual o sea el trayecto da lo mismo lo importante es llegar pronto bueno pues ese es el gps que puse para ir y el problema que tiene es que indicar indica regulinchi indica un poco mal y llegando a bilbao pues había como varias bifurcaciones y tomé la que no era total que a la ya angustiosa situación de que quedaban como seis o siete minutos para llegar a la puerta de la tienda se incrementó en la duración del trayecto de otros siete u ocho minutos porque tomé el desvío que no era imaginaros el escalofrío el sudor frío que recorrió toda mi columna vertebral al ver que el gps aumentó otros siete u ocho minutos ya en plan con la tortuguita asomando era en plan como esto no puede ser se ve se viene el drama pero bueno ya nada no me equivoco la segunda vez conseguimos llegar a la tienda aparcamos a la puerta de la tienda que eso es todo un plus en esta en la zona donde está es mar maría día zaroco creo la tienda la vamos la calle de la tienda bueno a increíble total que había una cafetería en la esquina y el caso es que fue llegar a la tienda en plan aparcar y en vez de decir voy a salir corriendo a hacer caca es que no tenía casi ni o sea como que mi sentido de en plan arácnido ya me había protegido y había dicho no ya no te haces caca total que fue increíble fue en plan como bueno pues nada vamos tranquilamente a tomar un café a ver si vuelve a surgir la inspiración fue llegar a la cafetería y automáticamente me entraron otra vez ganas hubo una anécdota porque literal vi que estaban ahí en la puerta unos cuantos me puse a reírme de ese maniego porque el otro día me lo crucé en el mall y le aniquilé con la reanimator todas las tierras y luego eso se volvería en mi contra como ahora después os contaré total que veo que tefi que y que mario ya ya habían pedido y le digo silenciosamente a tef le digo bueno me pides un café solo y un pincho de tortilla y la señora que os imagináis bueno típica máquina de café no bueno pues la señora me escuchó se dio la vuelta como si está ahí un relámpago y me dijo es que no sabes pedir tú y le dije yo señora disculpe que estaba usted ocupada ya que estaban estos chicos aquí yo me estoy cagando pues les dejo que pidan ellos y yo me voy al baño no es que parecía que no podías pedir tú y esta señora de dónde ha salido pero yo que sé igual tengo problemas para comunicarme señora déjenme en paz me estoy cagando y me fui al baño esperé pacientemente en lo que se me asomaba el diglet y estaba michael jordan colgando del aro se asomaba la tortuguita justo antes de mandar un tronco al aserradero esperé pacientemente como un minuto 40 segundos 50 segundos no sé lo que haya fue pero había alguien en el baño de hombres y esa persona no sabía de mis necesidades ni creo que le importaran así que decidí ir como una exhalación hacia el baño de mujeres que era igual que el de hombres pero que ponía un cartel en la puerta que ponía mujeres y cerré la puerta porque aquello aquello podría contaminar una manzana a la redonda total que yo acabé allí y salí feliz y contento mucho mejor que el baño de metrópolis no acabé sofocado ni acabé sudoroso ni me dio un ictus dentro del sitio no me dio una insolación un golpe de calor bueno total que salgo de allí más feliz que una perdiz y veo que están mario y abraham y te desayunando y yo veo en mi pinchito de tortilla un pinchito o sea en plan gente yo eso no puedo llamarlo ni pincho sea una cosa una cuñita minúscula que la cogías así se veía a través de una nada una miniatura de pincho de tortilla que yo por favor si hay que tener poca vergüenza para partir un pincho de tortilla tan pequeños es que es imposible y el café solo total que me lo tomé ahí estragado porque tenía que terminar de montar melatrón después ya ahí es cuando vi que no tenía las cartas así que dije bueno no pasa nada pues juego en el jean juego la mano laboros claro pero es que tampoco la tenían fundada así que nada empezó a sonar euro beat de fondo hay deja vu nene 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 y pues me puse ahí en fundar la baraja súper rápido me acordé también de que tenía que escribir la lista me puse a escribir la lista súper rápido caligrafía digna de egipto o sea en en plan debo reconocer que la lista del primer torneo la escribí suficientemente mal como para que me diera vergüenza reconocer que era mi lista lo primero y como para que si hay una persona que se quiere empeñar en poner un game loss me lo pudiera haber puesto simplemente porque lo mismo yo no entendía ni lo que había puesto o sea si tenía que poner por ejemplo ragaban pues era en plan pone de ponía ibuprofeno 300 miligramos o sea era una cosa una lista nefasta en plan como voy a garantizar que los números están bien y voy a escribir el nombre de la carta de una manera que parezca aquí letra de médico porque es que no tengo nada más que un minuto es más cuando dieron ronda estaba yo en el coche en frente de la tienda terminando ya justo metiendo las cosas dentro de la mochila para salir corriendo y nada total que termine de escribir la termine escribir la lista y el boli con el que escribí la lista lo tiré allí en cualquier lado y se me quedó en el coche el boli total que voy y en primera ronda ya tal miro y no tengo boli para apuntar las vidas vaya drama total que al final me toca apuntar las vidas con un sharpie de estos gordos por cierto muchas gracias primero oponente del fin de semana diego fradejas fradel rock para los que juegan por magic online muchas gracias por la paciencia que tú ya que no me acordaba de que había que poner lo de la hora lo de la ota allí en bilbao lo de la ota gente o está que no está no es lo mismo cojo y nada no soy capaz de ponerlo intento pagar con la aplicación de la ota lo de la mierda esa y no me deja te da la opción de pagar con tarjeta con visum total que lo de la tarjeta no iba a andar sacando la cartera y lo del visum pues no me llegaba la notificación al visum y no podía pagar y pasaban los minutos y yo me angustiaba y me angustiaba y me angustiaba total que le pedimos un poco de tiempo extra al juez nos dio tres minutos para poder pagar la hora no fui capaz estuve jugando todo el g1 literalmente que conseguí ganar porque mi oponente pues su baraja no quiso funcionar de ninguna de las maneras y entre medias del g1 y el g2 pues conseguí pagar ya lo de la ota encima me dicen no es que no es que vaya una persona revisando si has pagado o no es que pasa un coche revisando las matrículas en plan ciberpunk 2077 y si no has pagado te multan y yo pensando claro pero ese mecanismo no tiene en cuenta que según te has bajado del coche puedes estar dirigiéndote a la máquina que está en la otra esquina de la calle entonces no entendí muy bien o sea si yo cojo igual es que pasa varias veces y si ya la segunda que pasa te pilla de multa pero no entiendo o sea yo cuando están los de la hora pues siempre hay una persona por ahí revisando y evidentemente yo que sé o sea no entiendo no me dicen que tiene 15 minutos de margen ok o sea 15 minutos desde que pasa y luego si pasa y no tienes la hora entonces en su sistema ya te multa automáticamente bueno pues no lo sé pero yo puse la hora 23 minutos más tarde del comienzo de la ronda espero que no me llegue la multa porque estaría bastante feo ya que pagué igualmente lo de la otra pagué los 5 euros 85 correspondientes hasta las 2 de la tarde que era o el máximo que me dejaba y nada la primera ronda pues la verdad es que la baraja de mi oponente no quería funcionar en definitiva la gane en la ronda un pairing muy malo storm creo que es un pairing muy malo para la energy sobre todo g1 en post board cabe la posibilidad de que con paciencia y saliva le metas ahí 800 millones de piezas de odio y consigas consigas ganar no sigas a trancar a tu oponente de una manera o de otra pero en el en el g1 es una mierda siempre vas un turno tarde es verdad que si consigues hacer la salida de ragaban vale y en el turno 2 le consigues hacer doble de jugada en plan ragaban vas conectan guide of souls into ajani o aerosauce into raptor y el raptor te trae algo loco lo mismo llegas o sea si vas on the play y vas como un turno por delante llegas pero si no muy difícil las versiones mardu pues bueno si le pegas el descarte todavía el problema está en que el turno en el que no juegas tu ozel of pride o tu guide of souls o tu ragaban lo utilizas en pegar el descarte porque como te caguen directamente ya el ruby medallion estás muerto pues tampoco metes presión no sé un poco mal muy mal muy mal el painting muy mal es un painting malo pues board bueno intenta trabajarlo pero bueno total que mi oponente pues nada pues no no coopero su baraja lo razonable es que hubiese ganado la partida o la ronda pero no fue así hay veces que tu baraja no te quiere y tienes que vivir con ello en segunda ronda me toca contra iker con tron me toca contra tron y por cierto muchas gracias tengo tu token de energía me cedió amablemente me dio me prestó para los torneos un token de energía pero coño yo el domingo no le vi por allí entonces yo pensé que iba a estar el domingo y claro yo voy ahí con mi token de energía para devolvérselo y no estaba así que me quedé con tu token chustero de energía de estos de los de los sobres pero que sepas que lo tengo bien pues me toca con él total que jugamos la primera partida y nada pues se queda muerto en mesa básicamente hace carne y tú no sé qué y le digo yo bueno pues que te mueres todo correcto segunda partida se empieza a alargar la cosa va por delante va por delante de la mesa pero hay una sucesión extraña como de 5 6 o 7 turnos en los cuales yo creo que voy a perder pero mi oponente se puede morir y yo evidentemente no concedo pero las cosas empiezan a ir especialmente lento hasta tal punto que por primera vez en bastante tiempo por primera vez en bastante tiempo le tengo que decir a mi oponente que se dé vida esto normalmente ya no pasa antes sí que decía bastante habitualmente cuando notaba ya un patrón de repetición de un par de ocasiones o tres de que había algo que iba especialmente lento ya llamaba la atención ahora como que voy más de chill yo normalmente tampoco suelo necesitar excesivamente el tiempo en las rondas y no tengo no tengo problema por apretar y jugar a una velocidad rápida pero literal la situación fue algo así como que yo me robé cuatro tierras consecutivas y mi oponente no me quería pegar con sus divórteres destiny y total que me quedaba ahí un poco atascado bueno no lo de los divórteres fue en el sí sí fue en esa ronda también vamos en la partida cuando le doy a cortar a mi oponente en vez de cortar que es totalmente legítimo legal y razonable se puso a barajar pero se puso a barajar como si quisiera literalmente alcanzar una secuencia perfecta de colocación de las cartas de la biblioteca hasta tal punto que le dije oye mira quedan siete minutos para que acabe la ronda voy 1-0 ganando esta la voy a perder y te me pegas un minuto y medio cada vez que me barajas el deck bro o sea literalmente que yo entiendo hay mucha gente que cuando al comienzo de la partida se presenta la baraja te cortan y cuando tú yo cuando cojo el deck y pego unas barajadas hay dos dos opciones la primera que mi oponente diga ok vale ya está y la segunda es que después de haber presentado mi baraja y haber cortado cojan mi baraja en plan como en venganza y diga que mi baraja es la baraja que no te fías de mí pues te barajo yo también pues enhorabuena tenéis que hacerlo siempre cortar la baraja cuando te la presentan así de cero a mí no me resulta suficiente yo le pego tres cuatro cinco barajadas al otro y se la dejo pero no aquí mi oponente se tomó la licencia de crupier profesional y cada vez literalmente que había una barajada y encima del juguapatrón 800 millones de shufflings y ya la verdad se me empezó a hinchar la vena de la frente y fue en plan como colega juega por favor es que no acabamos o sea no acabamos no o sea no te lo tomes a mal pero es que no acabamos la partida y pum estampa vamos al g3 con cinco minutos buena jugando a toda hostia y qué pasó que llegó el turno crucial en el cual él le sale la sota caballo y rey me hace torre torre mina power plant olis das no sé qué bueno el olis das no lo tuvo pero me hace las me hizo devourer al 3 me hace devourer al 4 todo perfecto y claro yo por allí ya no paso ni a tiros nos cantan turnos y el turno definitivo en el que él yo le digo bueno me haces un olis das tiene muero o sea quiero decir mis permanentes todos se morían él tiene para poder pegarme 2 12 yo estoy en 12 clavados y pues sucedieron una serie de cosas catastróficas en las cuales el robo con un anillo se pegó un cocir ex comanda en sí mismo hizo no sé cuántas millones de cosas total para el final no matarme y claro le dijeron por detrás oye que es que tienes un carne le haces la balista y le matas vamos le quitan los dos bloques o le quitas los tres bloques con la balista le pegas de 12 y le matas y el otro chico no me cago en la puta tal no sé qué claro quizá yo de tanto decirle que con olis das me ganaba él se pegó 8 mil millones de virón todas las posibilidades habidas y por haber para ver si roba un olis das cuando lo mismo en su baraja no sé cuántos tendría pero el carne a la balista le valía para barrer me la mesa y pegarme de 12 al final el hecho de haberse tomado en plan tres o cuatro minutos barajando en el g2 le sirvió para no ganarme en el g3 es el resumen así que gente por favor cuando cuando las partidas van rápido cuando está surgiendo y yo no lo digo ni muchísimo a malas porque el pobre chico pues demasiado sabes o sea quiero decir me deja el token de energía un tío súper majo me da un bomboncito de cheesecake o sea quiero decir que puedo decir malo de él nada pero consejo y es que me dijeron sus colegas no es que pasa siempre yo dije joder pero decírselo o sea si en la partida queda poco tiempo tu oponente no va a tener tiempo a hacer tres trampas tampoco garantízate que le cortas la baraja para que si se la pone arriba no te tafe sabes no te la cuele pero no no le pegues ahí el shuffling como si fueras me cago en dios aquí sabes por favor o sea agiliza la partida no no te atranques ahí barajando la baraja del otro 50 minutos porque no adelanta nada que tú en el g1 el g2 y en g3 antes de que tu oponente coja el deck se lo barajas 4 o 5 o 17 veces perfecto se lo puedes barajar que tú mismo te gusta pegarle unas barajadas fuertes ahí a tu de quitarle perfecto pero cojones o sea se supone que estás intentando evitar que te hagan trampas pero lo que no te estás dando o sea igual es que estaba pensando la jugada en lo que me barajaba el deck y por eso se le fue la cabeza pero no se fue una cosa un poco tal que luego se volvió en su contra así que empato la segunda ronda con boros energy empatando en segunda ronda jesús mar y jose me toca en tercera ronda contra tu y del storm que me perdone mi oponente no me acuerdo cómo se llama y para decir un nombre que no es pues prefiero no decirlo pero también mi oponente muy majo estoy ahí el típico turno en el que parece que colaboros le voy a robar el g1 que hay un puto anillo y el anillo le da el turno que le hace falta y a la vuelta que traca atrás mi combo y luego nada en el g2 y en g3 pues entre lunas y el todopoderoso deepening silence que no se lo quita ni con agua caliente pues bueno sí con notawara pero es muy complicado cuando el otro lleva blood moons y cosas así el andar y te está pegando básicamente que tienes unas ventanas muy pequeñas para poder hacerlo o sea te quitas la blue moon o te quitas el deepening silence es más el deepening silence le costó un disgusto porque hubo dos veces que se pegó un non creature spell en el main phase y fue en plan como bueno y después de esos juegos todo otro elige yo no es que esto ya no puedes jugarlo dijo a es verdad que está esa vaina en la mesa así que nada perdí la primera contra twitter gané la segunda la tercera el banquillo trabajado dio sus frutos o sea bastante y tal y en ronda 4 llega la hora de la venganza me toca contra samaniego os acordáis de que os dije que cuando me llegaba haciendo caca y en la esquina del bar estaba samaniego y le digo yo joder bro me va palizarte y el otro día y no me acordaba ni de con qué pero si se acordaba si se acordaba de que había sido de que había sido con con los el dracis bueno pues nada juega bridge le atraco el g1 en plan muy facilito y el g2 y el g3 nada entre los pyroclasen y fucking garbage me revientan el ano hay un pequeño detalle que es un poco un hombro hay que tenerlo en cuenta hay que tener un poquito de cuidado cuando las juegas pero cuando juegas blue moon y obsidian charma o en la baraja las cosas pueden salir mal porque como hagas primero la luna y a tu oponente luego le de por hacer un par de land drops y reventarte la cabeza pues bueno pues te quedas con el charma o que vale cinco sabes entonces tienes tienes un pequeño problema así que nada pues pierdo el g2 y el g3 bastante fácil también con bueno fácil no la verdad fácil no fue el puto samaniego me jugó los cuatro anillos back to back to back to back fue anillo robo cojo turno robo 2 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 pierdes el g2 o sea cuatro putos time walk aquí y yo claro evidentemente mirando con mesa de decir bueno pues nada pues pues es que tengo evidentemente alfa strike todos los turnos vamos le puedo pegar de letal todos los turnos pero no había manera hay cartas hay cartas por iphone crushes giant fear fire foes que pueden solucionar este problema no era mi caso no podía solucionarlo de ninguna manera así que el cuádruple back to back to back to back to back anillo me me reventó el ano así que nada gg samaniego que se vengo de la samaniego también que al comienzo de la tanda le hice doble canto de orin en el mantenimiento para ganarle con laboros así que bueno el doble canto de orin se puede decir que es también un time walk pero este a vez por un mana así que quien a hierro mata a hierro muere así que nada me gano samaniego fácil voy 2 1 1 y tengo un problema porque no sé no sé contra qué o quién jugué después de sabaniego o sea reconozco que se me ha olvidado no esto no suele pasar pero no reconozco contra no me acuerdo no me acuerdo contra quien jugué la quinta ronda de este torneo de 6 que por cierto éramos 40 jugadores o algo así 30 y no 37 38 jugadores no recuerdo quién fue mi oponente de esta ronda lo siento o sea es muy raro que a mí me pase esto pero encima estaba haciendo una reconstrucción del torneo justo antes de esto pero claro no me acordaba de que el torneo de por la mañana eran 6 rondas y yo he apuntado solamente 5 así que no me acuerdo pero lo que sí que recuerdo es que gané y me puse 3 1 1 y después de esta ronda pues todo el mundo los que iban 4 1 querían pactar o podían pactar yo que iba a 3 1 1 con 10 puntos pues no podía pactar y mi oponente evidentemente pues tuvo que jugar mi oponente que era ramos lomas que clasificó al protúr hace un tiempo creo que jugando pioneer y jugaba boros jugaba boros lleganta total que tenemos una conversación sobre sobre el deck no en plan de que juega es que el llegan está porque no llevas llegando porque a mí me parece que es imprescindible porque es buenísimo porque en el miro el llegan está es la polla porque no sé qué no sé cuál claro luego la partida tal como se dio en el g1 fue de tal manera que evidentemente sus equis flagges me arrasaron la mesa y me acabo ganando pegando con un giganta evidentemente ahí el giganta tuvo que ver en tanto a que cualquier otra carta me hubiese ganado mismamente los flagges desenterrados cuando en el miro de boros uno te juega tres o cuatro flagges y el otro cero o uno pues y por cuando te lo juegan pues tienes el doble bolt o lo que sea y no te hace el no te hace el cristo pues pues bien sabes entonces bueno pues parecía determinante el giganta pero no lo era y luego en el g2 y el g3 pues nada un banquillo por aquí banquillo por allá y win-win gente win-win 411 y me quedo quinto del suizo me quedo quinto del suizo mi oponente ramos lomas centro también pese a haber perdido conmigo y con 42 y me toca contra el cuarto del suizo que fue chousa que llevaba dominzú total lleva dominzú y me sale de ley line binding de ley line perdón de guild pact into sign of draco yo como podréis intentar supongo vislumbrar para laboros es una salida bastante complicada de solucionar mi static prison a su ley line en tu galvanic discharge al draco fueron una manera dentro de lo que cabe elegante de lidiar con la situación pero cometí un error el error fue que llegado a cierto punto y teniendo creo que dos energías decidí devolverle ley line claro esto tenía un problema la cuestión es que él tenía muy pocas o ninguna carta en la mano y a mí las energías me iban a poder valer para un discharge o pumper arme el guide of souls pero si se robaba un draco me follaba y pues se hizo un surveil en un momento dado se colocó al top la carta y me clavó el draco bastante elegantemente el turno de después de haberlo ha hecho me robé la blue moon entonces si yo lo juego a blue moon aunque él tenga la ley line yo lo hago blue moon por encima y el draco no lo juega ni a tiros porque tenía el planes en la mesa y montañas pero dio la casualidad de que el draco lo jugó el turno antes de yo tener la blue moon y el draco segundo el segundo draco draco segundo de su nombre pues me abrió un canal luego el g2 pues se lo gané yo y el g3 pues cuando me explicó que llevaba para el match up porque no termina de cogerle el punto a jugarle y le indraco llevaba cuatro piroclasen y demás historias pues nada os podéis imaginar la full diña que me pegó con los piroclasen que de hecho en el g2 hubo varios spots en los que si se roba el piroclasen también me arregla mesa pero bueno en fin pierdo en cuartos gente pierdo en cuartos once again empiezo a cuestionarme mi existencia y le quedan diez minutos a la ronda número uno del segundo rcq total que yo ya lo tenía pagado porque ya pagué los tres seguidos pagué los tres rcqs y dije nada voy a pedir que me devuelvan el dinero tal y de esto que dice la más los que habéis perdido en el top 8 don pit top 8 si queréis os podéis apuntar al rcq de la tarde con la primera perdida miro a la baraja la baraja me mira a mí y digo venga vamos a vamos a jugar el de por la tarde empezando con la primera perdida cuántas rondas son son cinco vale entonces si gano tres puedo pactar así que bueno sólo tengo que hacerme un 3-0 pues nada cambio tres cartas del banquillo para garantizarme que en caso de que esa maniego me haga back to back to back to back anillos no pierda vea si me metí un buen clase de banquillo y ya es lo que hice y me apunto al segundo rcq total que empiezo 0-1 y según le pregunto qué tal va mario mario va 1-0 con las ranas le pregunto a abraham qué tal va me dice va a 0-1 con la con la mardu bueno pues sí gente primera ronda vease segunda ronda me toca contra abraham me toca contra tef se me acerca me enseña el móvil me dice yo vale pues muy bien o sea acabo de palmar en un rcq en el top 4 en el top 8 y me meto al segundo rcq para empezar 0-1 y que me toque con mi colega en segunda ronda perfecto un plan sin fisuras bueno pues nada él jugó mardu yo jugaba laboros tal cual porque no tenía tiempo de cambiar nada más que ya dije me cambié tres cartas en el siphon en total y pues nada básicamente intentando en el g1 acompasar bien mis cartas para que sus bow master no fueran especialmente buenos tuve una salida bastante premium si no recuerdo mal ragaban on the play le robó un bow master bueno fue un poco fue o sea le estampé un poco y en el segundo game me hizo guide of souls si guide of souls guide of souls yo le maté el primero en respuesta al segundo guide of souls cuando iba a bajar el tercero yo no sabía que lo tenía y después me hizo guide of souls algo y yo le pegué quiso pumpear con la energía uno de los guide of souls le maté el segundo y después en mi turno le hice flage al tercero y la partida se acabó ahí básicamente él me hizo el cuádruple guide of souls y yo le hice triple removal al guide of souls y la partida ahí se quedó al final es lo que pasa o sea quiero decir cuando a laboros la frenas así súper en seco y no tiene ahí follow ups y tal y el otro te castiga de alguna manera que no te deja en plan seguir avanzando desenterrar flages resolver anillos etcétera etcétera pues pues nada le le hice a para cada uno de sus guide of souls tuve ahí una penitencia diferente y 2-0 facilito y fabuloso ahí entrando al torneo con el con el pie derecho en siguiente ronda me toca contra iñigo vallejo me toca contra un gorios reanimator la verdad es que yo dije bueno a ver la gorios no es buen pairing pero es verdad que sin el grif pierde mucho y en efecto sí que pierde sí la baraja la verdad me parece un poco una mierda no voy a decir lo contrario me desilusiona bastante porque los play patterns del grif me parecían interesantes dentro de ese deck pero la baraja es un poco pocha es un sé que inconsistente te arrollan fácil muchos otros decks tu plan ya no es tan infalible tus pairing buenos ya no son ni siquiera buenos no sé es que es un poco las energías te estampan las barajas de control ya no les puedes meter mano los eldrath y como te descuides un poco te pisan en el cuello o sea al final la gorios se ha quedado pues nada para coger y hacer un triple con ella en la basura pero bueno en el g1 pues nada se queda ahí un poquito stumble lo típico que que hace el falaji pero no tiene tocino en el cementerio y nada y yo le mato de nuevo al falaji porque os recuerdo que el falaji hay que matarlo porque si no te la lían y le empieza a pegar con mis bichos y mis bichos le acaban ganando pues pegando de una manera bastante cómica en el segundo game se queda ahí un poco una mano cuestionable vamos a decir pero bueno es una mano a 6 on the play en la que sale de overground tomb yo cuando cuando el de la reanimator te sale de overground tomb sabes que muy bien muy bien muy bien no le va no 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 llegaba o sea de hecho se me leo una básica que luego la necesitaba para no perder más vidas en plan estabilizó me tiró la ira pero me tira la ira cuando está dos vidas o algo así o sea que literalmente le estornudo y se muere así que la historia de la reanimator es triste pero cierta y es que ahora mismo pues está un poco un poco efe así que nada bueno pues gano a gano a íñigo me pongo 2-1 siguiente ronda me toca contra mono green tron un chaval que al que lamas le había dejado la baraja y que que hacía que no jugaba la hostia me dijo en plan la hostia bien vale total que en la primera partida él hace sus cosas yo hago las mías no termina de ensamblar el tron yo lo sigo pegando y hay un turno en el que bueno pues hace un anillo tiene un fog yo relleno la mesa le doy turno y él decide hacer una jugada que no recuerdo si fuese nadie carnes night bridge o no sé si intentó jugar un bicho y un ojo pecho no sé qué total que le pegue y se murió en plan de que se quedó muerto en mesa y en el segundo game pues se dio un mulligan bastante duro se dio un mulligan si no me equivoco a 5 me hace tierra el tron vas yo le hago sacred foundry ragaban vas que me hace tierra del tron vas y luego te pego con el ragaban pongo un tesoro y por tres manas obsidian charla o a la torre pues nada sonaban violines de fondo gente yo que siempre he sido el típico que durante toda mi vida ha muerto después de hacer un fulminator mage al delatron ha muerto aplastado como una puta rata después de haberle hecho surgical a la pieza del tron en lo que me casteaban los gurkoil por 6 bien pues ahora ya no es así como tú le hagas un charma o al delatron en turno 2 el delatron no levanta cabeza ya te lo digo yo es un poco que está bien que debe de ser así o sea que que te hagan un sin hole que te hagan el break the ice o te hagan el charma o que charma o al 2 es complicado charma o al 2 es complicado porque a ver pero bueno si el otro va on the play te puede hacer charma o a tu 2 y te folle igual no pero pero yo le hice charma o a un de draw al 2 y bueno pues digamos que el charma o fue suficiente como para hundirle el pecho al a mi pobre oponente bueno pues nada completo la machada empiezo 0-1 y me pongo 3-1 soy buenísimo pues resulta que tampoco puedo pactar en este no puedo pactar en este porque mi desempate es tan malo que como empezó a 0-1 no sé honestamente muy bien cómo funciona lo del desempate uniéndote a un torneo 0-1 pero mi desempate era rollo un 39% de desempate o algo así en plan mega lamentable qué hago entonces pues nada me toca jugar contra una persona que lleva un empate y pues nada mi oponente juega cuatro colores control y yo la había visto jugar y juega un poquito lento juega un poquito lento a mí con el empate me valía evidentemente entonces si él en el primer game yendo claramente por detrás está peleando la partida sistemáticamente y yo sigo encontrando maneras de poder tener tracción en la partida de más pues para que más total que le acabo ganando algo así como en turno 17 o 18 habiendo gastado 40 minutos del clock prácticamente y mi oponente o sea yo habiendo robado 35 cartas de mi deck o algo por el estilo yo pillé los dos anillos jugué los dos anillos en definitiva la partida fue larga y él estaba todo el rato ley lane binding yo tenía respuestas para su omnav no tenía maneras de tal le maté un rean six que es amenazada con ultimar se robó 45 tierras de más pero tenía un montón de vidas me hizo algún bueno algún elemental por ahí por el camino y tal pero vamos una partida de estas que parecía laboros literalmente cuatro colores control y el de la cuatro colores control parecía escape shift porque no hacía más que robar tierras y nada le ganó el g1 después de un millón de combinaciones desenterrando tres veces un flag y no sé cuántas cosas más y nos disponemos al g2 pues nada con muy poco tiempo entonces yo estaba cómodo relativamente hablando con mi empate porque estaba dentro pero aún así bueno pues recibimos después de que el juez nos pregunte 1-1 y le decimos no no 1-0 nos dice no tienes que jugar más rápido porque tal a ver la partida fue larga de cojones o sea la partida fue la típica partida en la que ganas en turno mil típica partida de que si en vez de jugar yo boros juego cuatro colores control pues probablemente hubiésemos ido 1-0 gracias pero bueno comenzamos el segundo game y nada pues empiezo ahí a darle al molinillo de la boros y exactamente lo mismo que en la primera partida lo único pues que jugando una velocidad bastante mayor y tomando pues también ciertas líneas un poco más agresivas y nada en el momento en el que vi que quedaba ya poco tiempo y no podía perder la partida pues apreté todavía más dije yo bueno vamos a arriesgar un poco aquí con el tema y a ver qué y a ver qué pasa él también robó un poco ahí descolocado y tal respetó mucho la blue moon que luego le piso un poquito algunas jugadas pero bueno básicamente le le gané 2-0 y nada un placer haber jugado con él también muy simpático y estamos ya pues 4-1 gente 4-1 primero de suizo perfecto para qué pedir más completamos ahora sí la mega machada dropeamos de vamos perdemos en cuartos nos metemos 0-1 ganamos 4 back to back to back to back ahí perfecto todo nada tal y vamos a los cuartos de final cuartos de final que serían como a las 9 de la noche 9 y media de la noche algo por el estilo me he tocado contra woods que jugaba mardu y nada en el g1 pues yo hice cosas de boros él hizo cosas de mardu robó 3-4 tierras y hubo un turno en el que bueno pues si al final los mirror restos también es verdad que cuando el otro el robo de uno digamos que outpower al otro o sea como que le como que estás todo el puto rato robando manteca y el otro tiene un par de turnitos en los que se roba una que no es no es que tenga que ser una tierra pero que no le sirve sabes el típico guide of souls solo celote pride a mesa vacía o tal pues como que ya no tiene tanto impacto y el otro te coge y te estampa y es lo que pasa un poco en el g1 y en el g2 pues se quedó una mano de una tierra y tardó tres dos turnos en coger la tierra entonces al haber fallado ahí yo saqué dos turnos de ventaja en los cuales jugué mi partida su segunda tierra fue un líder hub que no tenía que utilizar la energía o sea no es que fuera que se queda atasca por la energía pero se quedó en dos tierras y justo cuando se giró para hacer su play y su primer play de dos tierras un raptor si no recuerdo mal yo le cogí la clave la blood moon le clave la blood moon y la mardu se quedó sin jugar básicamente porque ya no juegas absolutamente nada ni los ajanis ni los orcos ni nada de nada después nada ya era muy complicado que la mesa tal pero aún así reconozco que para haber sido haberse quedado ahí atascado y tal pues sí que peleo bastante pero esas partidas es un poco la típica de que cuando él yo que sé os voy a poner el ejemplo ahora que leía apache el otro día por el twitter de que estaba viendo juego de tronos esto es como cuando over in targaryen o over in martel o over in como se llame pero pascal targaryen no era y martel creo que tampoco over in over in algo no sé over in el el señor ese que pusieron ahí para que tus tu pareja tu mujer novia o compañera tuviera más interés en la serie over in martel el así pues no sabía que era martel bueno el caso esto es cuando como cuando over in empieza ahí a hacer ahí el nunchaku ahí con la varita esa y fin 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 no sé qué no sé cuál tal para arriba para abajo y luego llega el otro le estampa la cabeza bueno pues cuando te das muligan a una tierra y te quedas tres turnos con una tierra y tal pues es tres cuartas de lo mismo al final sabes que puedes hacer lo que tú quieras pero al final del día pues pues te va a acabar aplastando la montaña es lo que pasa bueno semifinales me toca contra el todopoderoso ander lizarracoa con storm muy mal peirin peirin horripilante malísimo gargantú esco sé que juega storm y me quedo una mano muy mala en g1 que no iba a ganar de ninguna manera pero que tenía un plan tenía un plan y el plan llegó a meta gente el plan se cumplió a la perfección cuál era mi plan era tenía tres fechas un flag creo una static prison ya no recuerdo un poco más una mierda cuál era mi plan ganarle con el flag miento eran dos fechas y una arena of glory perdón me robé la tercera fecha así que hago tierra más y ponente ok le hago fecha surveil me tiro carta x al cementerio tierra más ok me tiro carta x al cementerio le hago tierra fecha flecha a la cara y claro a ver tu oponente de boros ha hecho tierra más tierra más tierra flecha vas vale y tú como que te la suda yo veía luego él me dijo que tenía todo tierras y rituales y no tenía ningún payoff porque se pegó un para poder combarme al 3 se pegó en el 2 un rent resolve que le tiró tierra pasting flames y ya y literal su mano era ritual ritual tierra tierra medallion o algo así entonces si encontraba un glimps o cualquier cosa de esas pues ya estaba no pero yo robé y me robé un raptor y miré las vidas y dije yo vale de cuánto pega el flag son 12 a cuánto está a 15 a 15 de 3 que le había hecho con el flag y dos fechas y dije yo pues nada voy tengo el arena of glory en la mano puedo sacar el flag del cementerio y quedarle a una vida pero yo sé que a la vuelta me comba y puede ser puede ser que no haga ni falta sino no sé si tenía el medallion en la mesa me parece que sí yo puede ser que la vida vaya a ser relevante por el ral pero también me puede combar sin el ral y tiene la mano con 7 cartas entonces yo tenía dos opciones o derraparle el flag y quedarle a uno o jugar el raptor y hacerme la víctima dicho y hecho tenía que un que un discharge en la mano juego el raptor dos energías trigger flag y yo madre mía soy un puto desgraciado porque no sé qué porque no sé cuál perfecto total que ya dije vale no perdón le quedaba en 3 le quedaba en 3 claro porque el pego de 12 está en 15 estaba adelantando un turno y llega mi oponente y dice se vio robar un manamorfosis o algo así y dijo bueno yo que sé estoy en 15 tiene un raptor en la mesa que puede salir mal y dice bueno bajo fecha y tal cuando bajo fecha y partió la fecha y bajó a 14 dije ya ha perdido ya ha perdido porque si mi oponente fecha en la main face es para que porque va a jugar el ritual o lo que sea tal total que después de fechar se mira la mano y hace así vas yo dije hostia puta que se ha arrepentido bueno enderezo rápido como el viento sabiendo que tengo la arena la arena of glory que en mi cuarto turno no jugué adrede para no darle la información a mi oponente que no me no se tirase a combar porque si me coma me acumula la storm y literalmente tiene que hacer ya con 7 con 6 storms del ral se tira una tirada en el momento en el que acierte una de las dos primeras tiradas automáticamente estoy fuera es verdad que se podía bloquear el mismo pero eran unos chances que yo sinceramente veía muy malos así que enderezo rápido como el viento le bajo la arena of glory exerto el flage le pego y digo pues todo a ti me dice a cuánto me quedo que te mueres como si son 12 del flage son 3 y 3 6 6 del flage y 2 del raptor y dijo pues me muero pues sí y luego estuvimos hablando de que la fecha esa que se pegó en el main face pues fue un poco ahí un resbalón pero claro también me dijo a ver sólo tenía mana en la mano realmente no podía haber tomado casi ninguna opción no ni no era un poco tirarme ahí un yo creo que sería un manamorfosis tirar un manamorfosis ahí a la nada sabes entonces claro si llega a tener la mano cargada y lo único que hace es estar esperando un turno más para combar porque no se muere y yo le pego le pego la tracada de pegarle 12 a la cara con el flage y matarle justo pues me dice es que me estoy me estoy me estoy comiendo los huevos o me estoy me estoy vamos que se pega un tiro en la polla y nada segunda segunda partida contra él mal o sea mal la típica de que pues nada le juegas una dumping en turno 2 a su ruby medallion de turno 2 y él en turno 3 lo primero que te hace es una brade a la una brade a la esta y te comes una mierda como un piano de grande o sea como pero como un piano de cola y el g3 pues le cayó un divning silence y el divning silence pues es bastante interesante y no consiguió quitárselo a tiempo y y se murió básicamente así que semifinales para under que no sería la última vez que nos cruzaríamos en el fin de semana y yo estoy esperando la final y la final era entre la semifinal de sousa contra david rivero sousa que jugaba y sky cocksucker y rivero que jugaba a living end los dos se relanían conmigo evidentemente si juegas y sky es porque quieres ganar las boros y si juegas living end es porque quieres ganar las boros no porque sean barajas especialmente buenas sino porque al final pues bueno el posicionamiento es uno que tú consideras aceptable acabó ganando el de la living end que para ganar a la sky ojo cuidado eh para caray sky ya tuvo que pasar ahí una puta debacle no vi las partidas pero tuvo que ser aquello curioso para que ganara con con la living end a la sky control pero bueno sobre todo ahora que no tienes grif sobre todo ahora que no puedes combar instant speed etcétera etcétera en fin yo hubiese preferido jugar contra sousa con la sky sky básicamente porque a mí tampoco me genera tanto miedo la sky con la boros evidentemente el matchup lo jugará bien y yo doy por supuesto que no cometerá errores y por mi parte pues doy por supuesto también que en la medida de lo posible intentaré jugar lo mejor posible pero tampoco le tengo especialmente miedo es verdad que es un matchup que puede ser duro si el otro te hace todo el rato la reiki trauma la ira de las energías te barra 8000 cosas no sé qué pero no le tengo tampoco o sea no le tengo tanto respeto por ejemplo a la living end o la storm pues sí que sé que son una mierda de matchups pero al de la sky pues le puedes pelear bastante fácil pero al living end muy mal en la primera partida muy mal y en la segunda partida muy mal básicamente en la segunda partida muligan a 6 de canto de orin tres tierras blood moon guide of souls al 1 en el 2 hago surveil a una tierra al cementerio y en el 3 tengo dos opciones dejar que cicle y hacerle canto en respuesta al hechizo de cascada o en su defecto estampar la blood moon claro si yo le doy turno sin meter absolutamente nada mi oponente va a ciclar y lo mismo no me hace la cascada y me sigue rellenando el cementerio no lo sé opté por la blood moon que tampoco es que sea especialmente increíble en el matchup porque con que feché en la isla luego llevan los cuatro ends se te siguen tirando en charles o te tiran la carta de odio o lo que sea que además se había metido las force of vigor y nada estampar la blood moon él tenía la phone enderezó me hizo cascada me bajó un brontosaurio y un no sé qué y la verdad es que no jugué o sea las dos partidas de la final afortunadamente para el juez y para también para mí para todos allí presentes para el de la tienda para todo el mundo afortunadamente pues fue breve fue bastante breve pues nada eran las doce y media de la noche cuando acabó el torneo el primera primera ronda la había jugado a las 11 de la mañana y 12 o 13 horas más tarde pues salía habiendo perdido la final del segundo torneo pero pero me habían ido a cenar habían ido a cenar a la ambuaisería tef y mario y me trajeron una burger en concreto me pedí la rubia gallega con la carne al punto esa que tiene maonesa ajo negro y piparritas como te pone salí de allí con mis premios que después de lo de los premios os hablo salí de allí con mis premios por cierto hicimos un split en el que el perdedor se llevaba el veredicto foil el perdedor se llevaba la pila del ganador vale y el ganador se va a la pila del perdedor un poco para que el que perdiera ya que queríamos la plaza pues fuera un poco menos philis bad pero bueno ya os adelanto que igualmente era bastante philis bad haber perdido la final y sobre todo también después de ver los premios que había pero bueno total que pues nada cogí la burger y dije lo primero que quiero es un banco me fui me fui al primer banco que pillé estaba ahí al lado de la tienda le pegué tres mordiscos a la hamburguesa casi lloro de la emoción ya me daba igual haber perdido ya estaba literal había comido dos puñados de almendras y un litro de agua me había bebido desde tal cual el micro pincho de tortilla de por la mañana a las 10 de la mañana y eran las 12 y media de la noche y llevaba utilizando el cerebro ahí 13 horas o sea una bueno perdón 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 me he equivocado lo siento lo siento lo siento de verdad he dicho una cosa que no es cierta lo siento no me gusta ya sabéis que a mí no me gusta engañar a la gente he dicho que llevaba 13 horas usando el cerebro os estoy engañando jugué boros por lo tanto no he podido utilizar mi cerebro en ningún momento lo siento pido pido disculpas a cualquier jugador de magic que se haya podido sentir ofendido al escucharme decir que por haber jugado laboros he utilizado el cerebro lo siento no volverá a pasar bueno pues he estado 13 horas jugando a magic sosteniendo una palangana con una mano en lo que con la otra robaba para que las babas no me encharcaran el tapete y en lo que estaba ahí jugando laboros pues pues nada es que tal cual es que que no comí que no cene que no que no había que no hubo tiempo para absolutamente nada así que la hamburguesa esa me sabía también que con el tercer mordisco os lo prometo de verdad me mordí el dedo se tenía la mano tenía encogida la hamburguesa y me mordí la mano me mordí el dedo que él podría decir que me dejé marca realmente sí que tenía el dedo en plan aplastado vale se tenía el dedo en plan aplastado del mordisco que me había pegado pero pedazo de mordisco no me pegue pero lo cierto es que encima el dedo lo tenía ya amagullado porque esta semana haciendo tacos de pullet pork y tal le he hecho cheddar rallado a la mezcla del pullet y con el taco del cheddar estaba rallando rallando ahí ta 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 que tengo el típico rallador que es con un mango el típico rallador italiano me han dicho que es que un rallador con un mango de estos súper afilado yo estaba ahí con el taco bueno pues me llevé un cacho de dedo de justo el índice de la mano derecha me lo llevé con el rallador del queso eso sí estaba el pullet de puta madre que es lo importante pues nada me pegué un pedazo de mordisco ahí que dije mira es que me da igual no tengo tiempo ni para lamentarme si lloro las lágrimas son de felicidad de lo buena que está la puta burger lo demás me da lo mismo me vio de hecho el juez comer y literalmente parecía bueno sea literal o sea hay un gif por ahí vale es que es un gif mítico de estos que ponían en foro coches cada vez que salía una tía que estaba muy buena y ponían el gif este en foro coches en plan como si fueran a comer el coño como si fuera un literal así me estaba comiendo la burger así es que fue increíble no me he mordido la mano comiendo yo creo que nunca en mi vida o sea es el puto tío que se come la sandía y como si fuera hay un como si fuese como si se esnifara una raya de cocaína bueno pues así estaba yo con la burger o sea salvaje me comí la hamburguesa de verdad unas lágrimas una felicidad después de comer hamburguesa ya estaba o sea ya me da igual al perdido es igual o sea me daba igual todo nos dirigimos hacia hacia el sitio que habíamos alquilado yo que cojo el coche empezamos a dar vueltas tal no sé qué cago en dios justo enfrente en frente del guggenheim o sea el guggenheim la ría en frente hay una calle pues la calle justo de detrás ahí estaba el piso dije yo me cago en dios bueno había que andar entrando con un código con no sé cuántas cosas llegamos a llegamos allí y tienen dos camas una al lado de la otra rollo de 135 una cama en una esquina que debía ser de 110 la cama y la cama le tocó se la agenció tef en definitiva un poco pues yo que sé por no sé si por compasión de verme que estaba destruido o por cuál de todo pero os imagináis la típica cuando el padre de milhaus se divorcia y se compra una cama que es como un coche correcto bueno pues algo así literal una cama pequeñísima vale pequeñísima y allí en una esquina ahí medio medio escondida y éste era éste era tef en el airbnb este dice bueno yo me voy a duchar por la hora por la noche y así porque leemos según entramos y pone por medidas de no sé qué no sé cuál hay un termo de agua el termo de agua tiene para 15 minutos de agua caliente tarda una hora en recargarse actúen con precaución claro somos tres la justita la cosa total 17 pega yo me ducho ahora y así por la mañana no tenemos que andar pegándonos y en función a lo que a lo que haya de margen por la mañana pues ya veo bueno pues nada entra él al baño entra mario al baño y yo llego y me estampo en la cama estamos en la cama y según me estampo en la cama como que me absorbe la cama típica cama que es un colchón es como como plumas que para mí que tengo la espalda destrozada pues me viene como el puto culo porque literalmente pues está cuando tiene la espalda jodida los colchones tienen que ser rígidos básicamente para que la espalda no coja la forma horrible que tenga y se te quede hecha un cromo bueno pues llego a mi cama digo vaya puta mierda pero me quedé ahí incrustado en la cama que casi no podía ni moverme llega teff se mete ahí en su rincón en su habitáculo coche de carreras en la esquina y tal llega mario y la cama de mario perfecta tiene otro colchón distinto no está tan duro mi cama en cuanto me movía sonaba como si fuera la casa de los horrores y yo joder pero o sea literalmente ahí medio sin moverme toda la noche porque me daba cosa hacer ruido mario en plan ahí como cayó luego encima se me olvida el cargador y me llevo un power bank siempre tengo un power bank lo llevo cargado a tope oye queda tienes para cargar el móvil si nada toma toma el power bank total que el puto mario se queda se pone a mirar con el móvil ahí las bonitas chinas en no sé qué que no me acuerdo ni cómo se llama me dijo me dijo el nombre de la aplicación os acordáis del tinder muchos de vosotros os acordaréis del tinder de la aplicación esa para ligar y tal yo no la llegué a utilizar nunca pero sí que trolleaba un colega que estaba en el tinder y no hacía más que hacerle match ahí en plan de manera aleatoria me está ahí con la aplicación esa cómo me dijo que se llamaba la aplicación el grinder me dijo esa grinder la aplicación que usaba para ligar bueno pues total está ahí el bueno de mario con el grinder y total que mira ahí y tal y el cabrón se quedó con mi power bank con el teléfono enchufado y yo no le quise decir nada porque claro digo no le voy a andar despertando y el cabrón y me quedé sin cargar el teléfono ni nada y yo vaya cabrón total llegan las seis y media de la mañana empiezo a sonar una música como si fuera aquello george de la jungla y yo what the fuck la puta alarma de mario que se le ha olvidado quitar la alarma y yo joder alarma por cierto que habíamos puesto a las nueve y cuarto de la mañana la verdadera salud tener que ir a un torneo de magic y ponerte la alarma a las nueve y cuarto de la mañana gente madre mía total que nada seis y media de la mañana suena la alarma de mario nos despertamos el tío no dice nada al menos luego reconoció que no dijo nada por pura vergüenza porque dijo ya que les he despertado con la alarma al menos no voy a decir nada de perdón a chicos no sé qué digo porque va a ser peor siete y media de la mañana otra vez la alarma del mario y yo me cago en dios pero para puta alarma quita otra vez la puta alarma y ya a las nueve y diez empieza a sonar la mía que es el típico tono del iphone del tu 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 nos despertamos compartimos opiniones resulta que yo he hablado por la noche mario ha roncado y nos había despertado con la alarma y mientras tanto tef en la cama esta del cochecito no puedo dormir me come el payaso todo perfecto pues nada arrebato a mario la powerbank para poder cargar mi teléfono y me dispongo a pensar en si quiero jugar una versión del drag y el drag y bridge o que qué es lo que quiero jugar al final digo mira si ayer haciendo retrospectiva he jugado dos rcqs y en ocho cuartos y en otro periodo al final la baraja mal no puede estar y total tampoco es que haya que esforzarse mucho así que voy a jugar otra vez laboros pero esta vez voy a meter dos cartas diferentes de main deck tres diferentes de main deck y voy a cambiar otras dos cartas del banquillo y ya está pues nada recogemos todo procedemos a ducharnos tal tal cual no sé qué la el agua caliente en efecto después de fui yo el último que se duchó y cuando estaba ya ahí en mi momento íntimo ahí que sonaba música erótica que por cierto cuando se metió mario a la ducha gastó masa o sea le dio al grifo del agua caliente pasaron dos minutos y después de los dos minutos sale el tío en plan como oye que no sé qué no sé qué pero mario hijo de puta que se va el agua caliente pero no sé qué pero que se está calentando todavía chicos yo pero que te metes a la ducha total entra a la ducha y tarda 40 segundos en salir prácticamente dije yo pero por favor total que se mojó se dio jabón y como no estaba el ruido del agua sonaba de fondo típico ruido de típico ruido de sacudirse la nutria en plan algo así sonaba todo el rato y yo tremenda deliciosa que se está haciendo el mario ahí el vladimir madre mía el puto mario bueno total que nada gastó más agua en calentarla que en ducharse entro yo y tal no sé qué y veo que está un pedazo de chaval con el suelo y digo me cago en 10 total que la tenemos una puerta de la ducha pero no cierra no cierra porque le falta un trozo realmente la típica plato de ducha que está empotrado en una esquina y la parte de atrás no tiene donde no tiene no tiene cristal pues muy bien me ducho ahí tal todo de chill salgo y error gente error se me olvidó echarme desodorante después de salir de la ducha lo cogí y lo saqué del neceser y lo metí en el bolsillo de atrás de la mochila lo comentaba la semana anterior y metí el del neceser el típico desodorante este este desodorante el desodorante de old spice captain 48 horas fresh a ver huele a hombre bueno huele a hombre bueno lo que joder sí que huele no tiene que haberlo echado bueno total voy a ver un poco de agua ahora que todavía no le he caído desodorante bien pues se me olvidó echar desodorante y luego cuando acabé el tercer es el de Terry Crews exacto exacto es el de Terry Crews y el del señor que iba con el caballo montado del revés bueno pues después de del tercer RCQ me di cuenta de que olía mal y dije joder me tenía que haber echado desodorante por la mañana o a media tarde o lo que fuera pero bueno en fin lo siento por el mal olor es lo que tiene no era por no ducharme era por haber estado sudando como un cerdo porque en la tienda hacía calor o sea hacía calor ahí al fondo no tanto como en el baño de Metrópolis pero hacía calor y nada pues procedo a jugar el último RCQ el tercero el último el definitivo y en primera ronda me toca Anderly Zarracoa con Ruby Storm la venganza es un plato que se sirve frío joder 0-2 pero rapidito pim pam pum no sé qué bueno Ojeda saco los tokens para comprar para arriba y para abajo uno u otro tal 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 y nada con mi poronga como un campeón bien bueno pues nada empiezo 0-1 ya estamos acostumbrados a esto y ahora es cuando como decía también la semana anterior empieza a sonar el tema de Guile de fondo ahí y nada ¿sabéis con quién me toca en segunda ronda? con Tef otra vez me toca con mi colega con Abraham otra vez en segunda ronda de puta madre esta de Juega Laboros una versión similar a la mía no igual y nada la primera partida es el resumen de cómo teniendo un 80% de posibilidades de ganar te encargas de perder la partida o sea cómo teniendo un por qué esas típicas manos de póker del 97% de victoria pueden perder hace Raptor a anillo yendo super por detrás dos cartas en la mano yo tengo mi mesa montada Raptor a anillo ok y le hago Static Prison mi mano es Galvanic Discharge Galvanic Discharge vale bueno tengo más cartas de hecho tengo como 5 cartas en la mano a que no sabéis qué es lo que pasó pues decidí pumpear un Guide of Souls el turno justo para quedarme con 0 energías pero al final del turno con mi doble Galvanic Discharge yo iba a ganar energías de alguna manera si no era con uno era con el otro bueno pues literalmente Tev pasó turno yo con 0 energías y al final de turno le hago Galvanic tres cartas me hace en su turno te mato al Guide of Souls y yo vale dos cartas en mano al final de tu turno Galvanic Discharge a tu token de gato y hace Bolt a mi token de gato ok al final del turno Galvanic Discharge a mi bicho fecheo pillo tres Galvanic Discharge a tu bicho 0 cartas en mano perfecto total no solamente me he quedado sin mis bichos y sin dos cartas en la mano sino que en mi drawstep le devuelvo el anillo pues os podéis imaginar lo que sucede cuando uno de laboros tiene anillo y el otro no pues que al final del turno robo una carta en su turno robo dos al siguiente turno robo tres me pego un flaje un no se que y me revento si yo en vez de pegarme la columpiada máxima extrema de Paco máximo terrible de pumpear el guide of souls me quedo con tres energías ahí esa partida no la gana literalmente ni tirándome de la mesa las cartas o sea no la gana ni con todo el taco pero me quise pegar la mega columpiada de pumpear el guide of souls porque teniendo el doble galvanic discharge me veía tan sobrado que bien en efecto me quedé sin energía y le regalé la partida o sea le regalé la partida totalmente y luego nada en el G2 y en el G3 pues bueno mi rol de boros y mi rol de boros bien jugado y acabo ganando pues pues porque acabo ganando acabo ganando por determinadas decisiones dentro de la partida determinados patrones etc etc es importante identificar determinados patrones dentro del mi rol de boros es importante como secuenciar determinadas cartas y pues haciéndolo bien el mi rol de boros es bastante fácil me pongo 1-1 siguiente ronda me toca contra Atalaya acá el líder supremo de los planartel ya me había ganado en los cuartos de final de Santander al comienzo de la tanda con la UR Wizards esa que encima me ganó habiendo ido totalmente empalmada y tal o sea en plan con el pito fuera y jugaba de Sky Control con Tamillos y demás la primera partida le pegué una paliza increíble o sea pero una paliza increíble le resuelvo mi anillo empiezo a robar cartas él resuelve ese anillo Static Prison perfecto quiso jugar con mi mente o algo así yo creo que no se dio cuenta de las vidas que tenía estaba en 10 vidas y tenía una carta en la mano y un maná azul rojo abierto y cero energías y luego yo me dice vas dije yo vale después de hacer un veredicto dije yo pues te desentirro el flaje con la arena of glory te pego y te mueres y me dice bueno bueno vamos a hacerlo despacio pierde primero 3 vidas con el anillo y después ya haces lo que quieras ok ok nada cojo turno pierdo 3 del anillo robo la del turno robo 4 con el anillo veo mis 8 cartas de la mano sigo pensando y digo vale pues desentierro el flaje 3 a ti tiene prisa por la arena te pego 3 a ti y te pasan 6 del del flaje te mueres y dice ah joder es que no sabía que el flaje pegaba de 12 porque pensaba que pegaba de 9 porque claro como tiene prisa son 12 porque no se que diciendo pero hijo de la gran puta si juegas 4 o 3 o 4 en tu baraja y juegas arena of glory que estas en 10 vidas cabrón que te pego en el flaje y te mueres y tenía un solitud en la mano y yo diciéndole vale igual es que tiene un con sink to memory y le pega un estifle a uno de los triggers del flaje y no se muere pero tío vamos a ver si juegas en tu propia para jugar los flajes y no en fin bueno ok segundo game se atranca un poquito me acaba ganando y tercer game meme del spiderman mirándose el uno al otro ¿cuál es el meme del spiderman? bueno pues yo tengo flag en mi cementerio él tiene flag en su cementerio y cuando se gira en su turno le hago surgical a tu flaje ok y él hace pues surgical a tu flaje también ok bueno pues nada surgical a los flajes nos quedamos sin flajes él tiene un anillo robando cartas pero tiene como 10 vidas y tiene planes isla y un montón de non basics y llega un turno en el que me hace no sé qué me hace un counter o lo que sea y yo hago robo del top y hago blood moon y justo él se había pegado un surveil y se había tirado planes al cementerio pues se murió con el anillo básicamente no tenía una manera de quitarse el anillo no podía jugar el solitude de la mano para poder empezar a ganar vidas no tenía flajes porque se los había estirpado evidentemente y en el lapso de tres turnos con su propio anillo pues se inmoló después de haber robado toda la baraja le podía haber pegado un stifla en el anillo con un consign to memory durante uno de los turnos pero realmente eso tampoco era una solución la solución era robarse otro anillo reemplazarlo y a partir de ahí empezar a trepar pero nada o sea se murió con el anillo así que consumo la vendetta contra atalaya la próxima la próxima cita pues no sé cuándo la tendremos pero próximamente en los mejores cines me pongo 2-1 me toco contra xavi si no me equivoco con blue black ring blue black ring que no es blue black frog tide vale es la blue black ring esta que jugaba canister cuando love the rings esa que era con la shielded y los anillos pues ahora lo único que en vez de eso pues lleva ranas y lleva otras cosas bueno pues en el primer game toma idaka toma idaka orcos no sé qué orcos no sé cuál me mato esto me mato lo otro y yo pues se gira para me hace le quedan 3 manas y por 2 me hace una rana y se queda con una carta en la mano que debe ser un removal le estampo el anillo robo con el anillo y pues nada cuando a una baraja de esas le resuelves un anillo y el otro no tiene la shielded no le puedes matar a la shielded que por cierto él me jugó la shielded por 4 y se la maté con un galvanic discharge de estos que por lo que sea está rota la carta y le enterré literalmente palizón máximo de nuevo igual que a la sky en el momento en el que la boros resuelve el anillo la boros corre mucho la boros corre mucho y nada en el g2 pues 3 cuartas de lo mismo jugamos a guerra de intercambio de recursos mis flagges pues tienen son bastante pesados y nada después llega llega el ring o lo que sea y empiezas primero le atrancas el doble negro o le atrancas el color con la blue moon después resuelves el anillo a placer empiezas a robar cartas con el anillo y la blue black pues se come una poronga bastante interesante así que nada me pongo 3-1 y me toca contra Javierillo que va también 3-1 pero debido a nuestro terrible desempate ya que los dos que van x1-1 sus oponentes les conceden sendas partidas por lo tanto se ponen pueden pactar mesa 1 pacta la mesa 2 pacta la mesa 3 hay por lo menos 6 personas con 10 puntos o más y luego estamos la mesa 4 que tenemos 9 puntos podemos pactar a 10 luego está la mesa 5 y la mesa 6 que como los que habían empatado ya habían jugado entre ellos de hecho creo que era el empate pues la mesa 6 y la mesa 5 también tenían una persona con 7 puntos que podía ganar y ponerse en 10 por lo tanto la mesa 5 la mesa 6 5 y 4 4-5-6 tenían que jugar y Javierillo y yo que teníamos el peor desempate si empatábamos pues probablemente uno de nosotros se quedaba fuera o incluso 2 podía ser un poco desastre así que nos toca jugar el juego juega Gorius Reanimator pero 5 colores con Ley Lane Binding y nada la primera partida se le hace un poco bola le acabo ahí ganando en la segunda me hace el truco tru básicamente Atraxa reanima bueno se hizo un Falaji que era Jesucristo se tiró Atraxa Gorius Benjans cierra y dije yo vale pues ya estaría no tenía ni Surgical mi mano era un Mulligan a 6 muy regulero no tenía Surgical no tenía Carricoche no tenía nada y luego en el G3 pues nada se quedó una mano que tenía Bafon pero me hizo Surveil de turno 1 Surveil de turno 2 en plan de la mano y yo le hice vale pues esta es la mía Bloodmoon me hace Fon y dije yo vaya vaya y yo bueno pero tengo 2 Bloodmoon malo será y en el siguiente en el siguiente turno me hizo Falaji y yo le hice Bloodmoon número 2 y dijo ah pues sí pues sí que pues sí que entra la segunda Bloodmoon y en el momento en el que entra la segunda Bloodmoon hay un par de turnos en los que se atasca él le tiene que pegar la pulga a la Bloodmoon para empezar a funcionar pero ya era quizá un poco tarde y se acaba muriendo por lo tanto desafortunadamente me toca ganarle me pongo 4-1 y vuelvo otra vez a hacer vuelvo otra vez a hacer top me toca contra en cuartos de final me toca contra Nekogu con Temur Eldrazi Ramp básicamente la que jugué yo la semana anterior con la que me estampé en Metropolis y que me pareció una baraja bastante regulera pues es lo que jugaba la primera partida le gano básicamente pues corriendo más que él en la segunda partida el Pyroclash y demás historias pues son 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 bastante buenos y tal por lo que sea y en la tercera partida suceden demasiadas cosas él se acelera mucho hay un turno que juega raro en plan o sea hay determinadas secuencias que se pueden hacer de muchas maneras y que que bueno pues que terminaron un poco por por atascar la partida y un rato gano en Eko 2-1 con la Temur Eldrazi Ramp la la partida bueno por cierto a otra persona a la que hice el Charmau de turno 3 de turno 2 on the play con el con el Ragabana entre medias parece que la jugada esa es bastante bastante fuerte pero bueno en semifinales me toca Mario con la Blue Black Frog otro acompañante del coche que estaba jugando por primera vez ese fin de semana la baraja de las ranas y pues podemos resumirlo entre intercambio de recursos bla 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 el flag le acaba ganando la partida si me junta vamos si me escucha junta cartas probablemente se acuerde en este matchup consejo como jugador de boros no hagáis el multide 6-6 hacedlo 7-7 por lo menos y si no 8-8 ¿por qué? porque juntar flag más volt es relativamente fácil y es lo que pasó que él me presionaba muchísimo estaba en 18 me pegaba ya de 6 con el primer zambombazo del multide y se comió un flag más volt al multide que no pudo proteger porque al final los removal pues la interacción que tienes a nivel de counter es la que es y tus spells nares no contraestan ni flag ni volts y se le murió el multide y según se le murió el multide se murió él básicamente y en la segunda partida pues nada tuvo le pegué un flag a una rana él le tiró dos cartas a la rana para protegerla y tras las dos cartas de la rana le vino Static Prison perdió el collar y perdió el perro también esperemos que el perro no lo pierda que tiene una perra que se llama Ciri Mumaja pero el caso es que fue una masacre no sé la gente me dice que la Blue Black Frog todo el rato que es muy buen deck que no sé qué que no sé cuál yo la verdad no termino de cogerle el punto esta semana en los directos jugando intentaré traer alguna barja spicy y a ver si me da tiempo a jugar por lo menos yo que sé una vez la Frogtide y sacar un poco de impresiones pero yo cada vez que me cruzo con las Energy con la Frogtide y ya van no sé cuatro o cinco veces y las he apalizado fácil no sé así un poco así un poco raro pero bueno total que llegamos a la final y me toca contra Woods que el día anterior había jugado Mardu pero le habían prestado la Amulet creo que habían cambiado y que jugaba ahora John Aingeru jugaba la Mardu y Woods jugaba la Amulet porque el día anterior ¡ah! lo tengo ya lo tengo mi oponente que no ¡ay! lo siento encima que escucha el podcast mi oponente ronda cinco del primer día fue John con la Amulet y salió de Amulet o no sé qué no sé cuál pero no tenía titanes y en la segunda partida le estampé con una luna así que lo siento porque se me olvidaba la partida pero fue poco reseñable en general la verdad es que no jugó mucho él por su parte y y se murió relativamente fácil pues nada me toca contra Woods en la primera partida pues le hago una le hago una luna que le come una saga de turno uno le hace le hace el Wasteland y y bueno pues la partida todo gira en torno a que le va por detrás ya con la luna y tal en el G2 hace turno uno tierra Amuleto y después hace turno dos tierra Amuleto Bounseland flota cuatro explore sube a seis Grazer baja a cinco sube a nueve y hace de mano Coloso pone la Bounseland flota al maná roba y baja Adriada y me da turno o algo así o sea en plan turno dos Coloso de la mano sin tierras ya y y dije yo me cago en Dios total que de una manera o de otra entre que le pegué un removal al Coloso le hice un canto en el upkeep un turno para que no jugara nada y no sé qué y después le cayó una Blood Moon la partida se acabó alargando de tal manera que pensé que hasta después de haberme hecho Coloso de turno dos la acababa remontando pero no me acabo ganando y luego en el G3 pues nada se dio Mulligan a cinco mano dura y bueno pues entre presión Blood Moon etcétera pues le acabé le acabé ganando tampoco tiene tampoco un gran misterio así que completo la machada de 0-1 a 7-1 para alzarme victorioso ahí con el con el RCQ del domingo balance del fin de semana bueno pues en el primer torneo 4-1-1 Intu pierdo en cuartos en el segundo el empate es non intentional por cierto en el segundo torneo hago 0-1 por no presentarme Intu pierdo la final después de ganar seis rondas consecutivas y el domingo pierdo la primera contra Under y luego gano otras siete rondas consecutivas total que el balance del fin de semana pues es bastante bueno digamos que por lo que sea Laboros funciona bien y le tengo bien cogido le tengo bien cogido el punto vamos por lo que sea al final vale hice un 17-1-5 con un empate y cinco derrotas de las cuales una de las derrotas fue contra contra amigo mismo porque no jugué luego perdí contra Erge Eldrazi de Samaniego contra Chousa Lazó en ese torneo después en el segundo torneo perdí contra Eliminent en la final contra David Rivero y en el cuarto el tercer torneo perdón perdí la primera contra Underline Zarracoa con Storm o sea que perdí en total jugadas cuatro partidas y una porno show así que no estuvo tampoco tampoco mal el tema no perdí ningún Mirror de Energy conseguí ganar Storm un par de veces no sé estaba bien la Eliminent eso sí no la vi ni cerca pero bueno total que nada se acabó me he clasificado a Praga no me he clasificado al campeonato de España vale recap un poco de la situación antes de pasar con el recap de la temporada con respecto a la situación de lo de bueno a ver de lo del campeonato de España en definitiva ha habido bastantes tiendas o si no bastantes algunas tiendas que se han han decidido prescindir de su participación en el campeonato de España básicamente pues por el motivo que sea no tenían a bien el incluir esta iniciativa dentro de su calendario de torneos casualmente la mayor parte de los RCQs que yo iba a poder jugar esta temporada iban a ser de Distrito 0 y Distrito 0 pues no participa dentro de la iniciativa del campeonato de España de Modern y otros formatos entonces tenía por ahí alguna oportunidad en la cual pues básicamente era algún RCQ suelto de algún RCQ suelto por ahí en Madrid el RCQ de perdón de Valladolid que jugué de Metrópolis y casi para de contar supongo que el fin de semana último de todos que iba a poder jugar iba a ser el doblete de Zamora que eso sí que eran clasificatorio al campeonato de al campeonato de España y poco más total que al final la cuestión es que si iba a jugar o iba a tener la oportunidad de poder jugar un total de 15 RCQs pues probablemente 11 o 10 muy seguramente 11 no iban a ser clasificatorios del campeonato de España y bueno pues eso hacía que fuera poco probable que yo me terminara clasificando de una manera o de otra y nada pues es lo que hay tampoco va a más la pregunta del millón es ahora que has ganado un RCQ vas a intentar clasificarte al campeonato de España bueno le he estado dando unas pocas vueltas creo que el hecho de que los clasificatorios del campeonato de España solo clasificatorios del campeonato de España que hay son pocos más que otras ocasiones es cierto pero son son pocos vale entonces he mirado por encima y la verdad es que me pilla muy mal con la salvedad de uno que hay creo que el fin de semana del mundial el fin de semana del doblete de Zamora me parece que hay uno en Avalon en Burgos que es lo más parecido a un campeonato a un clasificatorio no RCQ que me pudiera pillar cerca si no me equivoco igual me equivoco y hay alguno que está también cerca y no lo sé pero el resto es rollo o irme a Madrid o irme a yo que sé a Huelva o una salvajada por el estilo la verdad es que me gustaría jugar el campeonato de España no nos vamos a engañar creo que es un torneo que está muy chulo y que en el que deberían de jugar los mejores jugadores pero que pues por una decisión totalmente respetable de no querer repartir plazas del campeonato de España en sus RCQs por el tema de la recaudación o lo que fuera porque muy seguramente no estén de acuerdo con el reparto de los de los porcentajes o lo que sea no tengo ni idea la verdad pero en definitiva teniendo en cuenta que para todos los que jugamos pues de aquí de Castilla y León para arriba la grandísima mayor parte de los RCQs forman parte de lo que es el circuito de Distrito 0 que afortunadamente lo tenemos por aquí cerca y que ofrece un montonazo de torneos pues es un poco fix bad porque una gran parte de la comunidad sobre todo la centralizada en torno a Distrito 0 que será la tienda de lejos que más RCQs se organice de toda España pues se queda se va a quedar sin estar clasificada yo creo que que la que la totalidad de ellos he hablado también con he hablado con con Richie que ganó en la primera tanda vamos en el primer fin de semana o en el segundo ya no recuerdo he hablado con Alberto Galicia que este fin de semana pasado también ha conseguido clasificar no sé dónde ha sido la verdad dónde ha clasificado Alberto no sé si fue en Doctor Ocio o no sé bueno total que Alberto tampoco ha clasificado el campeonato de España he hablado con ellos la sensación o el sentimiento es similar en nuestro caso nos gustaría jugar el campeonato de España sí merece la pena dar esa ese paso extra o sea es ya suficientemente duro tener los RCQs día sí día también tener que spiquearte un torneo como para encima tener que spiquear otro sí es justificable tener que ahora ponerte a jugar torneos para poder conseguir acceder por puntos pagando los 75 euros esos de mierda no no es razonable y el resumen es que al final pues vamos a optar por no supongo por no no jugar el campeonato de España puede sonar de nuevo polémico pero ya sabéis que al final me me no sé o sea no decir lo que pienso no me cuadra mucho pero bueno es el campeonato de España un torneo donde juegan los mejores un torneo donde no va a estar Alberto Galicia no va a estar Richie no voy a estar yo no van a estar la mayor parte o el 90% o 99% de los que se han clasificado en distrito cero o sea vamos a poner que Faustino se clasifica en distrito cero la semana que viene o cuando haya el próximo va a ser un campeonato de España un sitio donde juegan los mejores donde no va a jugar Faustino honestamente no es complicado entonces después de ver un poco el reparto de la tanda habría que un poco también saber el motivo por el cual al final las posturas de distrito cero y del campeonato de España no han podido coincidir pero que haya rollo 12 o 15 clasificados de una zona de España que no van a acceder al campeonato de España porque la tienda en concreto no se vincula pues evidentemente el campeonato de España no tiene la culpa de que no se vincule la tienda tampoco tiene la culpa de que sus intereses sean divergentes o distintos a los del campeonato pero te hace pensar un poco que al final no se como que la fiesta del Magic se desvirtúa un poco más todavía de lo que ya está desvirtuada que no es poco pero bueno así que no respondiendo la pregunta fácil y sencilla de vas a seguir jugando RCQs que den plaza al campeonato de España porque como no estás clasificado al campeonato de España consideras legítimo querer clasificarte al campeonato de España la respuesta es no si yo gano un RCQ no sigo jugando RCQs ahora hay passdown de las plazas es bastante claro que hay passdown de las plazas te toma los datos si el que gana la final ya está clasificado la plaza pasa y corre al siguiente pero de nuevo si yo cojo ahora mismo y me voy a otro RCQ y por el camino me le digo la semana que viene hay triplete en Torrelavega y de hecho lo habíamos hablado este fin de semana yendo de camino hacia Bilbao tanto Tef Mario y yo hablábamos el fin de semana que viene hay Champions Burger en Torrelavega podemos ir nos pasamos nos comemos una burger del Nolan Grass estamos allí de jajas y nos jugamos los 3-0 CQs de Torrelavega y 7-0 ahora evidentemente yo a esos no voy a ir porque no son clasificatorios al campeonato de España punto número 1 y porque ya estoy clasificado y son RCQs pero la cuestión es que si yo esos torneos de la semana próxima por el motivo que fueran en vez de Torrelavega Distrito 0 fueran en Torrelavega y no los organizaría Distrito 0 y por lo que fuera fueron también clasificadores del torneo del campeonato de España si a mí me toca Tef en primera ronda y yo le tengo que ganar estando ya clasificado y a mí me interesa que vaya dentro de lo que cabe a Praga ¿qué hago? ¿le concedo? no yo no concedo a nadie ir a un torneo a conceder a la gente es una basura no le veo ningún sentido entonces ¿qué hago? ¿le gano a mi colega? ok pues gano a mi colega total que voy pisándole el cuello a todo el mundo hasta que llega el finalista finalista que si coincide conmigo se va a llevar automáticamente la plaza al RC porque yo estoy clasificado y entonces a mí me va a tocar jugar por la plaza del campeonato de España una final en la cual mi oponente literalmente ya ha ganado porque ya tiene la plaza a Praga ya que yo ya estoy clasificado por lo tanto el único que se juega algo en la final al final de cuentas casi soy yo porque lo que interesa a la mayor parte de la gente y si dejaran esplitear muchos sería la plaza a Praga no sé es una situación extraña total me es igual creo que ya en muchas ocasiones me he posicionado al respecto creo que en muchas ocasiones ya he hablado sobre este tema y he dejado clara la situación entonces no voy a jugar más RCQs jugar RCQs estando clasificado me parece una basura prefiero quedarme en casa y lo siento mucho lo siento mucho de verdad que lo siento porque yo había estado hablando con Maniac para la semana que viene ir con él con Tef y con Mario y tal a Torre la Vega a comernos unas burger a no sé qué no sé cuál ahora claro la cantidad de sacrificios que tienes que ir haciendo por fin de semana sí fin de semana también jugar RCQs hace que este próximo fin de semana pues tenga que ir a Zamora a ver la familia de mi novia y aprovechar que está allí el congreso mundial del queso que eso tampoco está nada mal pero ya he tenido que cancelar el plan de lo de yo por mi parte ir a Torre la Vega más adelante había fines de semana en los que yo me iba a acercar a Madrid había estado hablando con Dani Drup de que si podía coincidir de que él me acercaba en coche a un RCQ de los de Torrejón de Ardoz porque yo en transporte público no iba a poder ir y tampoco iba a ir en coche por lo tanto ese plan también lo voy a cancelar porque no tiene absolutamente ningún sentido que yo vaya allí y tal si fuera aquí al lado lo que dice pues igual todavía hacía de Aguador de hecho si el fin de semana que viene yo no tuviera lo de un poco compromiso o deuda de deuda marital de tener que ir a Zamora pues probablemente me iba a Torre la Vega solamente de hacer de Aguador no jugar simplemente ver las partidas al acabar las partidas darles feedback comentar intentar ayudarles en la medida de lo posible pero desde fuera del torneo porque jugando en el torneo yo no iba a poder ayudarles porque si jugaban conmigo iba a intentar ganarles porque es de la única manera que se puede jugar a Magic intentando ganar a tu oponente entonces bueno pues nada y con respecto a los clasificatorios evidentemente del campeonato de España pues es que sueltos no hay prácticamente hay muy pocos que repito hay más que el año anterior pero no hay así que nada lo siento pero tampoco por cierto me he quedado con un punto en la clasificación en el leaderboard lo cual no me da ni siquiera la posibilidad de pagar me alegro me alegro en cierto modo y me entristezco al mismo tiempo ¿por qué? porque me hubiese gustado tener dos puntos lo cual me daba la posibilidad de pagar el dinero simplemente para poder corroborar confirmar y demostrar que no iba a pagar los 75 euros por entrar al campeonato de España porque me parece un puto insulto al resto de los competidores entonces el campeonato de España será el campeonato de España el que gane será el campeón de España totalmente merecido pero en ese torneo en lo que haya en concreto una parte grande de los clasificados que demuestran tener un gran nivel entre los cuales me tengo que incluir por accidente pero que si miras la gente que clasifica en distrito cero es gente por una generada bastante buena también del norte y demás pues es que es lo que hay quiero decir en lo que haya una tienda grande que organiza un porrón de RCQs que no quiera adherirse al campeonato en lo que el campeonato siga coincidiendo con la única y más popular tanda de RCQs lo cual hace que te extraje totalmente la cantidad de torneos en lo que no haya un porrón de clasificadores al campeonato de España desvinculados de una tanda de RCQs etcétera etcétera pues yo que sé es complicado parece que estamos peleados pero bueno último tema con respecto a esto de las clasificaciones evidentemente iré a Praga ya tenía cogido los vuelos cuando yo perdí a las 12 y media de la noche la final contra David yo salí de la tienda le di la enhorabuena y me dijo suerte en los demás que jueves y le dije no te preocupes que nos vemos en Praga al día siguiente gané el RCQ podría no haberlo ganado pero yo a Praga iba a ir igualmente porque como ya alguno sabrá ha habido varias ocasiones en las que me he quedado con las ganas de ir a Praga iré al fin de semana de Soria del campeonato de España puede ser todavía estoy esperando no me he enterado no he visto nada de información igual lo han puesto igual no no lo sé no he visto nada de información de sobre si al final hay Destination Qualifier sobre si al final hay grandes eventos paralelos etcétera etcétera si el fin de semana está chulo si el fin de semana sigue teniendo una oferta atractiva pese a que yo no vaya a jugar al campeonato de España pues porque no porque no estoy clasificado seguramente siga yendo o sea seguramente siga yendo ahora si visto yo tengo ya el hotel reservado y todo de hecho tengo el hotel desde el primer día como dice si después si después veo que la oferta de lo que pone encima de la mesa no me compensa pues lo mismo me quedo en mi casa porque evidentemente irme a pasar el fin de semana a Soria sin jugar el campeonato de España es hacer un esfuerzo que haré encantadísimo por pasar un buen rato y ver a la gente y charlar por allí y bla 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 jugarme mis torneitos y tal siempre y cuando lo que se ofrezca al margen del campeonato de España merezca la pena que es un poco el motivo por el cual entre comillas ascensoria porque el pabellón merece o el pabellón te permite la flexibilidad de poder organizar allí un montón de eventos y un montón de historias bueno pues si lo que se ofrece merece mucho la pena o merece la pena en general vamos pues voy a ir porque a mí me gusta jugar y porque pues ya gracias a que me he clasificado relativamente pronto la tanda ya sabíais que todo septiembre iba a ser el momento en el que yo iba a poder intentar clasificar pues me ahorro tener que estar todo lo que resta de septiembre que son tres semanas más todo octubre que no iba a poder jugar nada más el comienzo de noviembre me lo ahorro de tener que estar por ahí de mochilero por el mundo intentando clasificarme a Praga así que nada luego con respecto a los premios la verdad es que muchas veces muchas veces me lo me lo comentan y tal de lo del reparto de los premios en los sitios y todo eso 2, 4, 5, 6, 7, 8 vale bueno por hacer topocho el primer día si no me equivoco en el torneo de 45 personas por hacer topocho me llevé aparte de la promo correspondiente al topocho que ahora ya es top 16 por lo tanto la promo entre comillas se diluye un poco ya el valor pero bueno me llevé 4 sobres de Bloomberg en español bien el segundo día por perder la final por perder la final me llevé pues sí porque esto es lo que me dieron al día siguiente vale me llevé un sobre de Modern Horizons y por perder la final llevándome el premio del ganador me llevé 8 sobres de Bloomberg en español 8 sobres de Bloomberg en español y un sobre de Modern Horizons 3 de set en inglés más el veredicto foil y el veredicto normal que es lo que correspondía al ganador repito porque mi oponente tuvo a bien splitear los premios de esa manera dijimos como queremos la plaza los dos para que el que pierda se lleve el consuelo de llevarse el veredicto foil y algo más algo más que era un sobre más de Bloomberg o algo así o dos sobres de Bloomberg versus lo que se llevaba el que perdía que era lo mismo o un sobre de Modern Horizons versus nada la diferencia no era prácticamente nada aparte del veredicto foil que es verdad que el veredicto foil vale como 20 euros que bueno está ok vale por ganar el torneo al siguiente día me llevé un sobre de asesinatos en la mansión de Karlov tres sobres de Modern Horizons 3 y dos sobres de collector de Bloomberg en japonés bueno esto evidentemente o sea al final de cuentas distrito cero voy habitualmente es la tienda partner de la Arcanis yo trabajo para la Arcanis también van al Pachanga o sea quiero decir que el feedback la pieza de feedback se la transmitiré igualmente pero voy a decir una cosa para que veáis que realmente porque todavía alguno se va a pensar se va a pensar que es que le tengo inquina al campeonato de España o que hay alguna cosa así un poco en plan que hay algo inquistado o lo que sea ojalá los RCQs de distrito cero fueran parte del campeonato de España ¿vale? y os explico por qué que yo después de haber ganado un torneo después de haber ganado dos de los tres RCQs porque el que perdí me llevé el premio del ganador así que efectos prácticos es como que a nivel de premios hubiese ganado el RCQ ¿vale? después de haber ganado dos RCQs y haber hecho cuartos en el siguiente me haya llevado me haya llevado doce sobres de Bloom Borrow en español un sobre de Carlos Manor cuatro de Modern Horizons 3 y dos colectores que por si alguno lo sabe valen prácticamente lo mismo o lo mismo que los colectores en inglés esto por ganar dos RCQs primero de 40 personas segundo de 30 tercero de 28 es que no le veo sentido o sea esto debería ser el premio del de 40 para el ganador prácticamente o sea no tanto pero prácticamente que yo entiendo que las plazas al final es lo que le renta a la gente a mí el primero y yo voy por la plaza y que la plaza pues tiene un valor de como 160 euros con el pack de las promos y no sé qué no sé cuál perfecto lo que sea pero es que cuando yo he hecho he hecho la copio de haber ganado dos torneos en el fin de semana y haber hecho cuartos en el otro que es joder que es que he perdido cinco partidas en todo el fin de semana y una no me he presentado o sea que yo he hecho cuentas y yo estoy poniéndolo al peso en MKM que no me lo va a comprar nadie no me dan ni 120 euros por ello o sea de hecho contando los veredictos los dos veredictos foil los tres veredictos normales y todo lo que me he llevado de premio en plan de premio no plaza evidentemente es que me dan 150 pavos o menos por todo y claro cuando tú ves la clasificación o perdón la separación de premios del campeonato de España de Modern que te dan el premium vale de tienda lo cual estaría mucho mejor porque a mí me parece bien que tú des sobres pero que me des sobres de juego de Bloomberg o sobres de asesinatos en la mansión Carlop en español que los debes de tener tirados allí en una esquina a mí eso no me gusta me parece da los de Modern Horizons 3 perfecto da los de Modern Horizons 3 que quiero decir que no des las sobras no des sobres de conector de Bloomberg japonés que no los quiere nadie o sea el mecanismo de bono de tienda vale de tienda o como lo queréis llamar saldo para poder gastar en el sitio me parece increíblemente positivo y es una cosa super buena del campeonato de España y luego que las cuentas estén claras cristalinas también me parece muy interesante porque joder yo por ganar la final vease la perdí del segundo torneo con el mismo número de participantes que el torneo del domingo en uno me llevé ocho sobres de Boom Borrow y en otro me llevé tres de Modern Horizons dos collectors no sé qué joder aún tirando de PvP a mí no me salen no me salen igual las cuentas por ningún lado entonces a mí me han dado premios diferentes en torneos con el mismo número de participantes habiendo quedado en el mismo puesto depende de la persona que monte los premios pues puede ser pero no sé en general no me ha molado mucho el tema de llevarme un kilo de morralla que hago con esto o sea quiero decir ah pues sortealo está muy bien sí o sea ya es suficiente he sorteado el otro día 800 euros en material aquí en el canal aquí antes del podcast hemos estado abriendo el material de todo el mundo he sorteado 800 pagos de valor real de cosas aquí en el sorteo del aniversario no voy a sortear los premios de esto también pero lo que te digo ¿qué pasa? lo tengo que poner en Wallapop rollo un pack de material de ratones en español asesinatos en español modern en inglés lo otro en japonés vale pues bueno ahí lo tengo en el market puesto también por si alguno quiere comprar los sobres que me lo diga y le hago precio por todos pero de verdad o sea no sé entonces me gustaría pues eso que fuera que los premios del torneo fueran públicos ¿vale? fueran públicos desde el momento en el que se sabe el número de participantes no que te lo digan cuando ya ha acabado casi el torneo toma esto es lo que te corresponde o sea que sean públicos que estén puestos allí en un puto papel puesto impreso y demás y luego lo de que se adopte el mecanismo de bono de tienda creo que la calidad de vida la calidad el value de los torneos de distrito cero se multiplicaría por dos mil millones en caso de dar bono de tienda porque encima tienen un perfil bastante interesante de car market tienen juegos de mesa tienen un montón de accesorios tienen cómics coño yo lo he dicho muchas veces me gastaría antes el dinero de lo de los torneos de magic en comprarme cómics o juegos de mesa o fundas o cualquier cosa que en un sobre es de estándar en español que es que luego no te los quitas ni con agua caliente así que bueno pues yo que sé hay que quejarse de todo como sabéis siempre gente pero yo si me quejo normalmente es para que las cosas vayan un poco mejor para todo el mundo y yo creo que la tienda pues los sobres en español se los puede seguir vendiendo a los casual que para eso los comprará y el resto pues no sé los jugadores allí pues podrán que habrá muchos que digan oye ¿tienes sobres de Blum Borough? si son en español vale pues me los llevo igual si los vendes a PPP o a lo que tú los tengas y a tomar por culo pero no sé me traje un kilo de cosas que literalmente no voy a ningún lado con ellas así que nada a ver si me los compra alguien guiño guiño a ver si me compra la morralla esta alguien y ya está pero bueno muy bien el fin de semana voy a cerrar lo que es la parte esta del podcast ya con con lo que realmente os interesa a todos vale lo que realmente os interesa a todos que es la comida y es que sí gente al final del domingo nos quedamos nos quedamos a comer en Lambuesería ahí estamos los tres celebrando la victoria de un servidor y os diré que el ganador del fin de semana ha sido Mario no he sido yo ahora os digo por qué nos quedamos ahí a celebrar la victoria nos comimos ahí una buena burger nos pedimos pues una asguioza de rabo de toro con salsa teriyaki napada de yogur con ketchup casero y esferificaciones de de cítricos nos comimos las míticas croquetas de estofado de buey tremendamente tremendas están increíbles gente increíbles y nos pedimos también unas patatitas unas patatitas que van con un huevo una yema de huevo nata trufa queso parmesano recién rallado por encima vale eso era de hecho lo grabé en vídeo y os lo puedo poner con el audio y todo porque el señor por cierto el servicio allí en la ambuisería como siempre un servicio 10 de 10 la gente súper maja súper atenta cero problemas mira os pongo el audio este recipiente que me avanece nata trufa esto huevo esto esto todo la dieta todo light y lo que hay que probarlo si es de la pedale ahora si bueno bueno a mí no me gusta la trufa la verdad los sabores trufados no me gustan y estaba aquella salsa bueno que se lo digan a Mario que se convió casi toda la puta ración entera él en plan como un cerdaco encima a Ted y a mí no nos gustaba la trufa pero fue con plan a mí ya ha llegado un momento en el que dices ya vas teniendo años tienes que tienes que comer de todo y pues hay que reconocer que pese a que no me gusta la trufa esas patatas eran madre mía como estaban y luego espérate que este Mario se pidió una burger que pidió una burger atentos vaya burger se pidió el Mario atentos que te traen la raclet increíble increíble y nada tanto Ted como yo nos comimos la burger del mes que no sale en carta pero que era una burger de picaña con cochinita pibil bueno increíble no me acuerdo como se llama la burger van cambiando de burger una vez al mes por lo tanto vamos salvo que vayáis este mes va a ser complicado que la pilléis pero por cierto muchas gracias a Castillo por ese pedazo de raíz la se llama la retinta la burger vale no teníamos después de eso no teníamos hambre ya o sea por lo que fuera después de las patatas las guioza y las croquetas no teníamos hambre pero si os puedo enseñar la retinta esta es la que nos pedimos Tefi y yo y creedme que es como comerse una parte de Jesús 220 gramos de carne de picaña de buey y centro de aguja con cochinita pibil cebolla roja encurtida y maonesa de relish de pepinillo increíble o sea la burger estaba increíble la carne era hiper mega premium está súper buena el pan increíble también bueno y luego la burger del otro día la burger que me comí por cierto que me gustó es una de mis favoritas del sitio es la rubia gallega que es 100% de carne de buey viejo con piquillos asados a la leña parmesano rellano madurado de 30 meses cebolla morada de zaya piparras eusco lavel encurtidas rúcula y maonesa de ajo negro tremendo tremendo bueno pues nada después de esto debo decir que el ganador del fin de semana no fui yo con mi séptima clasificación consecutiva al regional european regional championship o como se llame la cosa esta que no es un pro tour y tampoco es un gp pero bueno ahí está entre medias 7 clasificaciones mantengo el pulso ahí en la cúspide de la porra de salseo por eso no me coge nadie nunca porque estoy en el tier en segundo tier más alto codeándome con pachi con gente muy buena por lo tanto es normal que no me cojan yo tampoco me cogería cuando valgo una millonada de coger en las porras estas porque por lo que sea pues va por el número de clasificaciones que al final me parece un criterio bastante legítimo de el número de clasificaciones como manera de medirse la polla pero la realidad es que claro pues que me pongan a mí en el escalón en el escalafón más alto por haberme clasificado 7 veces pues es un poco claro como que hacen muy buenos a los otros en comparación conmigo pero Mario fue el ganador del fin de semana lo digo una vez más y os lo digo por qué que por cierto os pongo también una foto estábamos aquí una foto Mario estaba yo aquí esperando y tal y estaba Mario con aquí justo después de haber ganado en Echo estaba esperando ahí y tal Mario se abrió el collector de Bloomberg ¿por qué? porque Mario trabaja en la perrera de aquí la perrera municipal y le gustan mucho los animales entonces ha abierto una cantidad enorme de material de Bloomberg y cuando le dieron un collector hapo de Bloomberg pues se le hizo el culo pesicola dijo si hubiese sido otra cosa lo vendía pero este en concreto quiero abrírmelo y se abrió el collector de Bloomberg ¿sabéis lo que pasó en el collector de Bloomberg? y se abrió el oso este mítico de la amulet este que se utiliza ahora que te recupera las tierras la versión esta del marco dorado esta de pan de oro y tal que vale un dineral pues en Hapo Foil se lo abrió y el furro este que se llama Rumara Rumara o algo así Lumala o no sé bueno el furro este lo ha vendido ya lo ha vendido ya literalmente por 300 pavos en MKM o sea el que triunfó de todo el fin de semana ha sido Mario Lumra se llama se llama Lumra la carta y literalmente ya está vendido 300 bolos de oso que se eslameó el puto Mario en el sobre así que nada pues muy bien pues Mario gran triunfador del fin de semana y bueno y también podemos decir que Abraham aparte de haber perdido dos veces conmigo también tuvo la ocasión esta vez sí de experimentar la grandiosidad de las mejores las que para mí son las mejores burgers de España aunque ya me han dicho dos sitios más que tengo que ir a probar así que bueno seguiremos en la búsqueda de la más y mejor burger no puedo contaros mucho más no quiero tampoco contaros mucho más habrá probablemente una segunda un segundo podcast tengo ahí un poquito que voy como muy atropellado con los podcast porque tenía uno que se me atascó con el de los baneos por lo tanto luego bueno como que voy con un poco más de retraso del habitual con los podcast pero en definitiva este ya sale el jueves y entre medias pues irá viendo episodios de estos de Ojeda Talks aquí un poquito más out of context que iré sacando contando cosas os tengo que contar el motivo por el cual ya no se pueden vender play sets en MKM os tengo que contar un poco lo que nos dijeron los de Wizards con respecto a a Nadu y un poco mis impresiones después de dos semanas tras los baneos tengo una anécdota de un señor que me intentó hacer trampas y le pillaron y le descalificaron tengo anécdotas varias pero esas tendrán que esperar para otro episodio así que nada muchísimas gracias a todos los que habéis ido acompañando a lo largo de esta tanda de Modern a los que me habéis ido dando ánimos la tanda comenzó con un RCQ de 43 personas en Santander jugando Boros en el cual hice 4-1-1 y perdí en cuartos contra Atalaya después me hice un 1-2 en un RCQ de 37 personas allí en Santander ese mismo fin de semana con la RG Pritchell-Razzi jugué un RCQ al fin de semana siguiente de 40 personas con Gorios Benyans aquí en Valladolid y perdí en cuartos de final después al día siguiente me fui a Madrid casi medio de empalmada durmiendo de puta pena semifinales en el torneo de 64 personas con Mardu Energy perdiendo contra Saúl ahí con los Eldrazis en las semis todo eso fue antes de baneos después de los baneos me jugué que no era RCQ pero bueno un torneo de 30 personas en Palencia el buen torneo de la Burger Caníbal y la inclusión tenéis por ahí el podcast y tal cuartos de final 30 personas con la Mardu perdiendo contra la UR de Bruno UR Wizards Greedy con partidas ahí trepidantes después me fui al día siguiente jugué otro RCQ de 63 personas de nuevo en Metrópolis Madrid con el Dracir Ramp perdiendo 2-2 quedando eliminado a manos de José el eventual ganador José Infecto eventual ganador del torneo con esa Blue Black Frog y ahora ya nada en este último fin de semana ya de torneos cuarto y último fin de semana de torneos para mí esta temporada cuartos de final haciendo 4-1-1 en Bilbao con Laboros perdí la final después de empezar 0-1 con Laboros también tras no poder jugar la primera ronda por estar jugando el otro torneo y acabo ganando empezando 0-1 y terminando con un récord final de 7-1 en Bilbao también con 28 personas con Laboros no se ha dado más la tanda puedo decir que he jugado un total de 3-4-5-6-7-8-9 he jugado 9 torneos en total y he hecho he ganado uno he llegado a final en otro he llegado a semifinal en otro he hecho 4 cuartos de final básicamente todos los torneos independientemente del número de rondas y jugadores que he jugado con una baraja que consistía en jugar energías he hecho top o sea he jugado 9 torneos y he hecho 7 tops con energías y he hecho un 1-2 y un 2-2 con las Eldrazis así que algo algo tendrán las energías y también algo sabré yo de jugar la baraja supongo a estas alturas pero nada hasta ahí hemos llegado la próxima semana pues tendré otras cosas que contar no lo sé el qué supongo que ya volveremos a temas más generales y no tendré tantos reportes de torneos pero sí que os contaré a ver qué tal el congreso del queso en fin muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí también el día de hoy muchas gracias a Ixtanatos Cabus Lord Blasher Animator y Churrita por esos subs muchas gracias también a Castillo por el raid y sin más que contar nos vemos mañana con gameplay por la tarde gameplays al cero y el jueves pues probablemente por la noche horario de noche 9-10 de la noche con también más gameplay y el viernes a ver cómo os portáis pero lo mismo pues también jugamos así que nos veremos por ahí lo mismo me acerco a Madrid a ver si coincido a comer en algún lado también tengo por ahí el álbum que como ya sabéis me gusta mucho sacar el álbum de paseo este fin de semana ha sido bueno ha sido como 400 pavos en ventas no está mal pero veréis un post de Twitter por ahí en el que anunciaré unas cuantas cosas ahora que no puedo vender play sets por MKM por si alguno os interesa pues lo mismo me pego una escapadita ahí a Madrid a repartir manteca con el álbum y a comer en algún sitio rico que al final se me da mejor comer en sitios ricos que en lo de jugar a las Magic con el álbum